¡Ojito! Uy, abierto. Y ahora esto se para, tío. Me voy a volver completamente loco, voy a perder la cabeza. Voy a empezar a gritar en menos de un minuto. ¿Qué cojones, tío? Lo quieres parar con el espacio. Sí, lo quieres parar con el espacio. Ya está. Y ya estaría. Grande… Grande Riobó. RBO analizando, eh, gente. Hombre, le identifica bastante. ¡Ostras! Pues nada, a ver cómo está el draft. Estamos en el lado rojo, perdón, gente. Hemos tenido unos contratiempos. Que yo vengo de currar y… Ya entendéis. En fin. Superliga. RL. Ya sabéis, esto no es la LEC. Estamos en los play-offs por el bracket de abajo. Y necesitamos un total de tres mejores de cinco para llegar a la final, si no me fallan los cálculos, en Torrevieja. Así que… Esta es la primera serie. Desde el lado rojo, hemos elegido tanto Gragas como Viego. Un Gragas que… Dependiendo de… No, un Gragas que va a ser o medio o top lane. Va a ser solo línea. No, top lane no. O medio o super. O sea, me sorprende. Cada veintiuno o cada veintiocho. Ah, es verdad. Muy probablemente medio, yo creo. Y power pick, en teoría. Lo dejó al móvil, tío. ¿Eres Tauro? Sí. Por aquí no. Este es el mío. A mayo. 14 de mayo. Ah, pues ya casi de poca Tauro. Ya casi de poca Tauro. Es mi época. Se va a PIS y se entra Tauro, ¿no? Sustitución. El que entra en malcita, parece aquí para Antonio, así que… Y Malphite aquí, que es bastante bueno contra Felios. Y a ver cómo solucionamos este draft. Estanar, que también es un mal matchup en teoría contra Malphite, suele ser bastante bueno para Malphite, sobre todo si pida una kill. Y se pone por delante Alistar, que va a ser la última opción. Y tenemos counter pick, que sinceramente… Milio aquí está muy bien, sí. Milio está… No, Milio está bastante bien. El analista. El analista. Aunque nos pueden divear. El duelo en la top. Pero al matcha tendría que estar bastante bien, sobre todo en el dos para dos. ¿Eh? Para mí hay mucho morbo, sobre todo, ¿no? Porque es el Antonio Marquis. Son dos rivalidades que… Estás usando aquí. Que llevamos trabajando desde hace mucho tiempo aquí en Superliga. Se han visto la cara en multitud de ocasiones. Y tengo muchas ganas, ¿no? De ver quién puede ganar la batalla y a quién. Porque hay mucha gente… Estamos. …del movimiento de Lek, que cada vez se está volviendo más popular… Por lo que está ocurriendo… Y cerramos con Milio la compo. Y el Gragas Medio, que será la opción contra Way. Huawei. Oh. Not mellado. Voting us. Y solo el público va con nosotros. Madre mía. Capitán del Antonio. Mira, tú eres capitán de muchas cosas. Sí. El problema es que tus parcos… No sé si llegan siempre al puerto, mellado. No. No, es que mellado ya decepciona a tantísima gente. Mellado ya… Sí. Tenía un cariño. Tenía un cariño. Let's go, let's go, let's go, let's go. Pa, 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 pa. Si creen que va a ganar Giants o va a ganar Koi en el chat escribiendo GXP… Obviamente Koi paste. A ver qué tal random hoy, gente. Necesitamos al mejor random hoy. Necesitamos al random que brilla y que… Y se pone el equipo a las espaldas. Es un día muy importante, yo creo. Es el día en el que tienes que brillar. Giants que venía de una muy mala temporada y al final como que han… Con los cambios que les han ido bastante bien. Y han remontado la situación que era bastante… Bastante mala para ellos. Y el draft me parece buenísimo, el de… Ya sabemos los dos drafts. Eh… Tenemos… A ver qué tal. A ver… Eh… Tenemos Klinfit. Yes. Tenemos. Yes, yes, yes. Vale, chavales, ahora pongo el chat y ya estamos, ¿vale? Let's go. Buenas, gente, buenas, 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 buenas. A ver… ¿Qué tal, qué tal? A ver… Chat, ventana emergente… Y ahora pa' allá. Vale, chavales, es que hoy ha habido un puto lío aquí de cuatro pares de cojones. A ver… Se ha bloqueado todo, ¿no? Me cago en su puta madre. Ahí está. Ah, no, está el ratón. ¿Me funciona? Vale, sí, funciona. Perfecto. Vale, gente, ahora… Ahora os tenemos por aquí. Ahora os tenemos ya. A ver… ¿Dónde está el Klinfit? Mierda. ¿Dónde mierda está el Klinfit? Aquí. Vale. Claro, pero… Vale. Voy. Voy. Estamos. 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 Vale. Lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido. Va… Hemos llegado a tiempo, eh. ¡Oh! Minuto de la partida. ¡Oh! Bueno, gente, disculpadnos. Hemos abierto tarde. Lo hemos conseguido. Ahora hacemos llamada por Discord, ¿vale? De hecho, podríamos cerrar el plano. Hostia, el ratón va con lag, tío. Esto es una cosa rara. Es inalámbrico, chavales. ¿Creéis que es porque no tiene… Batería o algo? Bueno, Skyn, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues aquí estamos. Muy bien, muy contento de estar aquí. Sería importante para nosotros en el día de hoy. Así que… A ver qué tal jugamos. Al mejor de cinco, chicos. Contra Giants, ¿vale? Eh… Rival duro. Como estaba comentando Skyn… Eh… Como estaba comentando Skyn, es un equipo que viene de hacer una remontada brutal. Y es un equipo que viene… Eh… Sin duda, increchendo, ¿no? O sea… Estaba prácticamente fuera de play-offs. Han hecho el milagro. Llegan al mejor de cinco. Y hay que decir que jugamos contra Giants porque Ukam decidió jugar… Kasse decidió jugar contra Ukam y los han eliminado. No name en problemas. No name en problemas. No name jodido. No name reventado. No name está jodido, 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 jodido. Jodido al menos no flashea. Es que Inalgo salgo. ¿Y te la llevas con el smite? No te la vas a poder llevar con el smite, ¿no? No te la vas a poder llevar con el smite, ¿no? Marlon viene con un milio level uno. Bueno, resete el sapo. Tú, 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 tú. Ni tan mal. Y esto no está tan mal. Esto es una pelea de smite y va a ser para nosotros. Tú, eh, 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 eh. Calma, 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 calma. Y sinceramente, me gusta mucho esto porque esto significa que Bolívar tendría que jugar para topside y Alistar no tiene el flash, así que no nos pueden matar abajo. Alistar ha flaseado. como tú decías, Skyn, en la setup Gragas medio con Afelios y Emilio, Shai Carrick, que ya no es Carrick, ahora Shai simplemente, y en la torre tenemos NAR contra Diego. Creo que estaba comentando a Champi que le gustaba más la setup de Giants, ¿no? Me imagino que por el hecho de tener mal fight contra NAR, que es verdad que es un buen pick mal fight contra NAR, pero también es verdad que NAR debería jugar bastante cómodo en la línea. Y sobre todo, es como este matchup, depende de quien sirve la primera kill, depende de quien encontre las primeras soleadas. Sí, sí, totalmente. Es un mal fight con Cometa, que no deja de ser obviamente un campeón que en línea debería estar más cómodo que un mal fight con Garlas del Inmortal, pero bueno, ya vemos que Marky lleva 20 minios. Hostias. Vale, Bolívar va a jugar para voto, o sea, va a sacrificar toda la topside. Lo vamos a ver. Lo hemos visto, joder. Tenemos el curar. Aecinote está muy tocado, Shai Carrick, tenemos curar, le mete el stun, flash, flashea, está muerto. Lo han hecho muy bien, me cago en la puta madre que me parió. Lo han hecho muy bien, creo que ese carry quizá podría haber reaccionado un poquito antes, tenía el fantasmal. Sí, tendría que haber tirado en esta fantasmal, te fuerzan el fantasmal y van a respetar ahí, pero bueno, ha querido jugar muy sobre seguro. También, el passing de Bolívar es un poco extraño, puesto que tendrías que ir para topside, te está sacrificando mucho de su passing, pero bueno, claro. También te digo, es inteligente, porque tienes que poner por delante a la calista. Sí, están bloqueados los flashes. Yo creo que aquí, Skain, en el momento en el que ve a Boli, una vez ves que Boli va a ir a por ti, fantasmal. O sea, aquí fantasmal. Sí. Y ya está, estás fuera. De hecho, con este fantasmal se salva siempre. De hecho, te diría que Boli ni siquiera llega. No llega, exacto. Te van a forzar el fantasmal. Qué cagada. Es lo que tú dices, Skain. Yo creo que el fantasmal tienes que tirarlo, porque tampoco es un cooldown tan importante y lo estás utilizando también precisamente para esto, ¿no? Sí. Pero bueno, oye, cosas que pasan. La kill que se la ha llevado ya a Janks, que empieza con primera sangre. Arriba estamos viendo también a Mark metiendo un poquito de presión. También es lo que tú dices, Skain, que es verdad que Yuhan ha hecho este passing algo, bueno, difícil de prever, ¿no? Sí, a ver, es un passing bastante creativo. Sacrifica su passing por el hecho de la win condition que es poner por delante a la Kalista, ¿no? Ya. Esto ya es a ver qué tal. Ahora ya la partida, entre comillas, ahora en los primeros minutos, Aetinoz va a tener mucho control de línea, por el mero hecho de que ha sacado esa kill. Tiene esas botas Berserker que son tan buenas para la campeona y a ver en qué queda esto. Eso sí, Diego tendría que estar por delante por delante al menos yo qué sé, en los siguientes minutos. Pero es que claro, no hemos robado ni Grom ni Lobos, ¿eh? Hostia. Claro, deberíamos haber robado algo. Sí, algo por ahí hubiese estado bien. Sí. Tienen los campamentos up. Se está haciendo el sapo no name ahora mismo. Se va a llevar el sapo level 4 para no name, que no ha sacado ventaja realmente. Están poniendo aquí 17 tweets de la gente. Esto queda muy como en modo carrera del FIFA, ¿no? Poniendo tweets de... ¿Cómo se llamaba? Alex Hunter ahí. Hoy con muchas ganas de jugar. Y bueno, pues en medio, mientras tanto, vemos a random. Level 5 no está pudiendo ganar la línea contra el wey. Y al final simplemente va a querer farmear y después forzar un poquito las plays. Creo que los ángeles están bugueados y creo que es por la LVP o es por nuestra pantalla. Mmm... Es por la LVP, ¿no? Sí. ¿No crees que lo han hecho de arriba a bajo el CD? Ah, no es que esté bugueado. Es que es así ahora. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, que flasheas instantáneamente como que el marcador va de arriba a abajo. Hostia, queda raro, ¿eh? Parece bug. Parece un bug, pero yo entiendo que es así. Antes no estaba así. Igual lo pusieron ya ayer. O sea, el diseño es de arriba a abajo. Hostia, parece raro. Vale, esto... A ver, tenemos ahora el Fantasmal. Tíralo. Tíralo. No, no. Vale, ahí está. Fantasmal. Vale. Bien. Vale. A ver, esta es la condición de victoria de Giants. Vale. Le sirve. A ver si la lina... Random level 6. Random level 6. Aquí Seath se puede haber calentado. Yo creo que Seath se ha calentado. Está muerto. No, venga. Kill para Felios. Vamos. Venga, venga. Vale, vale, vale. Aquí se han calentado. Se han calentado, sí. Y de hecho, coño, al estar sin flash, bueno, creo que lo había recuperado justo ahora, pero metido entre las torretas con un garraga rotando. Y que el equipo no le puede seguir. Venga, vamos. Va, bien. Bien, bien, bien. Y kill para la Felios es muy importante. Nos tenemos que mantener... Hay que aprovechar que en estos momentos donde Giants quizá juega agresivo de más, como es este caso, que han querido hacer el overstem para volver a matar a Sheikarri, ahora bien utilizado el Fantasmal, Marlon que tiene el flash y aquí ya estás completamente muerto. Bueno, aquí de hecho no estás muerto, estás muerto aquí. Esta es la calentada. Esto es una calentada, sí. Este combo, este combo, ¿qué cojones aún? De hecho, o sea, si sale ahí, o sea, que va por el tribush. Se va. Se va probablemente. O tal vez le forzamos el destello, pero poco más. Por eso te digo, que hay que aprovechar estos momentos donde ellos están como queriendo sacar mucha ventaja en Kalista y a veces se te puede ir un poquito la cabeza. Bueno, kill para Sheikarri, que evidentemente sigue por detrás. Early game duro, el que lleva Giants. O sea, Alistar, Kalista, Bolivar, me refiero. Sí, sí. Para buscar plays todo el rato. Sin parar. Por eso están forzando tanto alrededor de la botlane. Ese barril es mágico, eh. Sí. A la vez. Y al fin y al cabo tenemos a Felios Milio, si llegamos bien a lo que sería un hiper late game. Ojo con Marquise, le quiere echar a Yu Han a ver qué puede hacer Marquise, que no tiene la forma del meganar, creo que no puede hacer mucho ante el jungla coreano ex de DRX, que está jugando la Superliga. Y Antonio, tranquilo con Malphite, perdiendo en minions, pero a poco le importa a Antonio. Sabe después el rol que va a tener. No sé si en medio está pasando algo. Y Pings en medio. Triple Kevin para Yu Han. Sí. A ver si luego les podemos denegar ni que sea el quinto o sexto. Cuando pillas ya dos larvas, mermas mucho los Kevins. Así que vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Y bueno, es Koishikari, aunque la interfaz solo pone Shai. Sí, pues solo pone Shai, pero lo han hecho a estétic, ¿no? Sí. Sí, sí. Lo han puesto a mano. Ahí tenemos a Shai Kari, que al menos ahora tiene la oleada en una posición bastante buena. Tiene flash y fantasmal. Sky, da miedo que Marlon no tenga flash, pero bueno, por lo menos, ya te digo, Shai Kari recupera a Summoners y ha recuperado un poquito esa diferencia que tenía. No Name que está entrando por línea. No Name que está colado y está tocado también, ¿eh? No Name que, ojo, cuidado, Sead busca la acción. De momento no se calienta demasiado el austríaco. Se van para atrás. Ojo, ojo, ojo con esto. Puede haber calentada. No se va a ir No Name, de hecho, ¿no? Uy, Jaiens respetando mucho, ¿eh? Sí, porque la oleada ya está bien. Así que yo creo que el va, era simplemente por si estaba bolibear en este caso. Ya. Vaqueamos y tenemos el mismo tempo que boli. Así que de momento, lo que es el estatus de la partida, muy bien. Cuidado con este nivel 6 de Antonio, que no se ponga por delante Malfa y de momento marque muy bien. Sí, de hecho, Marquil está partiendo la cabeza a Antonio que va a sufrir mucho en este tradeo. No Name que venía a bot, como tú decías, a cubrir por si estaba bolibear y por si Sead se le calienta y se le va la olla, que Sead recordemos que es un support bastante, bastante agresivo y por lo tanto, poquito más. De momento, ventaja evidentemente para Jaiens en todas las líneas, sobre todo de farmeo en medio, una brutalidad de ventaja para WayRandom, que lleva muy poquito farmeo. No sé exactamente a qué se debe, si es que puedes sufrir. Hay rotación, ¿no? Hay rotación. Tenemos Tepengragas. No, no lo tenemos. Sí que lo tenemos. Sí que lo tenemos. Van a por Marlon, estamos ganando mucho tiempo, pero Marlon está muerto, Shai Carry se va a morir también y se la van a llevar. Estaba No Name, sí que había Tepengragas. ¿Había Tepengragas? Creo que sí. Hostia. Se ha parado. Es que no sé si estaba bugueado o no, pero, hostia, yo creo que si hay Tepengragas… Sí, habría que haberlo tirado. Yo creo que lo tiras, aunque sea para hacer disengage. Ya no digo para hacer típica play que puedes matarlos en el dive. Te diría que lo ha recuperado justo en el dive. Es que hay. Mira. Yo creo que aquí está bien, Mira, eh. Lo va a recuperar en el dive. Sí, pero podría haber tirado aquí. Hostia, gente, yo creo que no mueren. Esto, esto, esto… Hay mucha gente que está diciendo que igual mueren. Pensad que Gragas tiene la E y Ulf. Ya está llegando No Name, eh. Ya está llegando No Name, además. No creo que mueran, gente. Os lo digo en serio. Yo creo que no mueren. O sea, no los puedes matar, pero denegas la play, ¿sabes? Seguramente la play era Gragas TP y tiras la E y la ulti… ¡Ojo! Quiere buscar random la jugada. Nada, flash por flash. La jugada que parecía bastante buena, pero es un flash por flash. Cuidado ahora con random. Viene ahora también Marlon con la ultimate, con la Q de Emilio. Y se ha dado mucha ventaja de momento de Kalista. Diveándonos sin parar y sufriendo bastante. Sí, yo creo que el TP no estaba mal tirado, eh. La verdad. Yo creo que no. Y ya os digo, no para hacer con el… Era para denegar el dive, simplemente. Porque Gragas es el típico campeón que en esas situaciones te tira una E, te tira una R, te separa. Incluso puedes limpiar oleada. Madre de Dios. Hay campeada abajo. A ver, es como tienen que jugar. Sí, que ahora es verdad que por lo menos hay nivel 6 de Emilio. A ver si se nota algo. Ese nivel 6 de Emilio. En As, Boliviar alistar, esto tibia gratis. O sea, completamente gratis. Está no name. También por la zona. No name level 7. A ver si Giants se puede calentar en alguna jugada. Y Shaikarri farmeando debajo de la torre. Bueno, level 6 para Shaikarri. Hay dragón. Dragón, tecnoquímico. Y no lo vamos a pelear. Es que hay inevidentidad. No creo, no creo que va. No podemos. No podemos. De hecho, tenemos que esperar los ítems. Tenemos que esperar a que la Felios coja el primero. Buah, Kalista 3-0. Madre de Dios. Sí. Bueno, a tener el plan de partida, claro, ¿no? Kalista, sacar ventaja en bot y lo han hecho. Yo creo que ahora, también dependemos un poco de a ver si Giants la puede liar, porque es verdad que si Giants hace una liada evidentemente nos va a dar muchísimo tiempo para Felios, pero... Buf, ha sido un early game bastante jodido. Sí. La verdad que... Va a costar bastante. De hecho, son 2k para... Kalista aquí, cuidado. Si nos llevamos hasta aquí, le estaría bastante bien. Pero va a limpiar oleada. Sí. Yo creo que lo hubiésemos matado, pero bueno, claro, esta jugada es arriesgada cuanto menos, ¿no? Está Marlon en problemas, Marlon se muere. Sí. No ha acabado muy bien por qué si no hemos diviado en top, no hemos... Si una jugada extraña, esta cuanto menos... Y primera torre. Bueno, pues... De momento, partida complicada. Me refiero, yo creo que Sky en top, aunque Antonio pueda limpiar oleada, siendo un mal fight, si man hay atenta por ciento, tenéis que diviar. Es un 3 contra 1 y yo creo que se muere seguro. No sé si tenía maná para tirar el ulti, desde luego. Pero bueno, si vas a abandonar completamente a tu botlane para sacar ventaja en top, pues que sea para... para sacar algo más que tres Kevins, ¿no? Desde luego. Sí. Sí, sí, sí. Y si la botlane ya sabe que no les van a ayudar, también pueden ir medio, pueden ir top, incluso puede derrotar para pillar placas en la toplane, recuperar un poco en Aphelios. Sí. Pero está claro que si no haces nada, pues es más ventaja aún para una Kalista, que es lo que tú dices, de momento tiene que cometer un error porque tienen mucha, mucha ventaja. La que está un golem. No sé por qué. Sí, no sé. Ah, para la... Ah, para. Para la Furia tal vez, o... No sé, no tengo ni puta idea, me ha sido rara esa jugada. Sí, yo creo que arriba hay que tener un poco más de agresividad, ¿no? Yo creo que aunque te pueda limpiar la oleada, si vas a intercambiar tu boldlane por top, por lo menos intenta matar, Antonio. Vamos, es un Gragas con Diego diveando a un mal fight muy, muy tocado. Yo creo que lo matas casi seguro. Así que... Nada. Eh... Pues... Pues ahí estamos. Partida jodida, 3.000 de oro por detrás, a remontar. Tenían un plan de partida que era sacar a Kalista por delante. Kalista va muy por delante. Y se nota, ¿no? Al final, Giants, se nota... La entrada de Juhan ha dado un cambio al equipo brutal. El exjungla de DRX con el que fue campeón del mundo en 2022 que por cuestiones de la vida ha acabado jugando en Superliga y este equipo ha cambiado completamente y el coreano que ha dominado el early game como han querido. Sí, el plan de partida la han ejecutado muy bien en early. Y nosotros yo creo que tendríamos que haber pillado mid-prío, ¿no? Tenemos al Gragas, Diego, pero no hemos podido contar esa parte del mapa y ahora lo estamos... Juhan y Feisty, por cierto, Juhan que no habla inglés, ¿verdad? Se comunica con... Entiendo que sí, la verdad que no lo sé. No sé quién me contó que creo que le traduce Feisty in game o que se comunica con Pings incluso. Puede ser. O sea, no habla ni siquiera inglés y se la pela. ¿Y qué hace un campeón del mundo en Giants? Eso fue porque, bueno, era el suplente de DRX. Os acordaréis de aquel equipo de DRX que ganó en San Francisco a T1 en 2022 y me imagino que al ser el jungla suplente en 2023 no tuvo un buen año competitivo y estaría sin equipo. En el LoL ya sabéis que puedes estar en 2022 en la gloria y en 2024 pues encontrarte sin equipo. Sí que es verdad que era el jungla de DRX pero no era el suplente, no era el titular. Sí que es verdad que era el suplente pero jugó el Mundial y jugó durante el año. O sea, era un suplente activo, no era un suplente de estos de estoy entrenando. Pero, bueno, supongo que estaría o en alguna… Bueno, en academia no creo. La verdad, no sé de dónde viene o si estaría sin equipo pero bueno, Giants cambió su jungla en la jornada, no sé, 8 o 9 y obviamente Yu Han les ha dado un salto de calidad por los que han ganado todas las partidas. Bueno, todas no, han perdido con él alguna pero vamos, no sé qué record tendrán desde que llegó Yu Han porque Feisty ya estaba pero igual van 7-2 o 8-1 o algo así. Perdieron contra Aguasones, me acuerdo. Y por cierto, tiene la skin de DRX Maokai que tal vez la gente se lo pregunta. Sí. Supongo que su skin, de hecho, ¿no? Sí, su skin es la de Maokai. Ah, vale, claro. Si están jugando con Pesag que la lleva in-game. Ah, no, no, no. Pero la suya es la de Maokai. Sí. Sí, sí. Imagínate tú. Mira, dicen que con Yu Han va 7-1. Solo ha perdido contra Aguasones. Madre de Dios. 7-1 van con Yu Han y claro, antes de Yu Han Giants iba pues horrible, ¿no? 3-8 o algo así o... Bueno, lo que puede hacer también el cambio de un jungla dentro de que obviamente el resto me imagino que ha dado un step up y demás pero es verdad que tener un jungla que por ejemplo ha dominado tanto al early. O sea, mirad la partida de Zinot. Es que Zinot con la partida que ha hecho Bolivar en bot pues le ha regalado mucho el encuentro. Sí, hemos cometido errores también. O sea, creo que podríamos... Ese dive tenemos que tirar TP 100%. Luego tenemos que tirar Fantasmal en la jugada que Bolivar te hace commit porque va a perder mucho en la jungla y encima una vez el Bolivar hace esa jugada tú robas Gromp Lobos y no mueres. ¿Qué pasa? ¿El Aphelius va a perder dos oleadas? Sí, pero Bolivar se va a quedar muy por detrás. Es que Viego lleva menos minions que Bolivar. Ya. Esto no tendría que ser así más por el early que se ha dado. Nos han tirado dos torres de medio. Sí, sí, sí. Con un heraldo. No había nadie en medio. Y claro, aquí... Ahí está. Es lo que te voy a decir. El malfight cada ulti es un flash de Aphelios. Sí, sí. Y encima seguramente será Frozen Heart. Hoy pinta a tarde jodida. O sea, aviso ya. Hoy pinta a tarde complicada de tener paciencia y tomarse una manzanilla. Lo que yo lo llamaría a tarde de castañitas. Porque hoy pinta complicado. La verdad, pinta hoy difícil. Obviamente, es una partida, es un mejor de cinco, pero ya no es esta partida, sino que al final ya, desde que han traído a este jungla, han ganado todos los partidos y la verdad que la primera está siendo dura. Está siendo como mínimo dura. Así que nada, vamos a ver qué podemos hacer. Esta pelea es muy mala para nosotros. Yo creo que la vamos a perder 100%. Yo creo que no es nuestro momento de pelear y yo te diría que nos vamos a morir todos. A ver si adivino. Vamos a ver, va a haber pelea, pero no vamos a morir todos. Es que te lo he dicho. En este momento, yo creo que nuestra setup es bastante mala. 6-1 y Random, que también está muerto totalmente. Mira que yo intento ser optimista, pero esta pelea en el minuto en el que estamos no podemos pelear. Literal, literal. Nos acabamos de estampar y he dicho que moríamos todos y voy a adivinarlo. Gente, dadme un más uno en el chat, que veo el futuro. Pues que estaba claro que íbamos a morir todos. Estamos en un momento donde no podemos pelear. Bueno, hemos ido al dragón, nos hemos muerto. Supongo que hemos considerado que este tercer dragón eh... A ver, la partida estaba muy jodida. O sea, no lo tienes que contestar, pero la partida es que un alma luego te contesta. Supongo que no lo tienes que contestar. La partida es muy difícil. Porque si no lo contestas, se ponen a punto de alma con la compo que tienen. O sea, el Aphelios necesitaría cinco ítems. Sí, ultidenar al aire y aparte, aunque la des, es que pierdes. No puedes ganar. A ver, yo te diría, Skyeng, que esto no lo tienes que pelear. No, no lo tienes que pelear. Se ponen en punto de alma, ya, porque se han puesto a punto de alma y nos hemos muerto todos. Ya. Es que al final es lo mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Si tú me dijeras, nos hemos muerto todos, pero nos hemos llevado el dragón, eh... Pues bueno. Bueno, segunda partida y a soñar, ¿no? Sí, segunda partida. Reset. Era un poco del draft, tal vez no teníamos mucha info de cómo... No sé. Es que no creo que lo mates, de hecho, mata a los dos. No mata a los dos, pero no se muere. Sí, ha esquivado con... Bueno, tenía el flash igualmente. Sí, tenía el flash. Ha esquivado con la ulti, con el tonel. Y aquí, yo creo que nos arrepentimos a veces de esos momentos donde quizá en top nos ha faltado un poco de proactividad. No sé si la partida te cambia mucho, pero joder, este life era mucho más complicado que el de hace 10 minutos. Muchísimo más complicado, ¿no? Sí. Pero bueno. 6.000 de los por detrás. Vamos a ver qué podemos hacer con el escalado. Pensando en la remontada. Está bastante difícil este partido, de momento. Marky que va por delante. Pero es verdad, gente, que por eso lo había dicho, porque obviamente nuestra etapa al minuto 17, sobre todo por cómo está Afelios, es bastante complicado que podamos ganar una pelea. Afelios tenía un ítem y ahora mismo Boliviar lo one-shotea de un combo de habilidades. Entonces, era complicado, ¿no? La torreta que ha caído. ¿Qué plantearías para el segundo partido? Pues, a ver, eh... Molaría, de alguna manera, tener matcha prioritario contra el jungla. Sobre todo, tener mucha presión, que no pueda jugar. Yo creo que es un poco lo que hemos intentado con Gragas, pero es que no hemos jugado la partida. Y, sinceramente, hemos cometido errores muy raros. Ha habido errores raros. O sea, si se enseña a Boliviar en bot, no entiendo por qué Grumpy Lobos está up. ¿En topside? Porque es como no tiene sentido, ¿no? Y a Faleos también, mecánicamente, lo del fantasmal también ha importado bastante. Y Calistades no bolea. Es raro igualmente decidir no tirar el fantasmal, porque es un cooldown que no es tan importante y te la estás jugando un poco al coin flip una situación que simplemente con el fantasmal la solucionas, ¿no? Como no tiro el fantasmal porque confío en que no voy a morir y al final acabas flasheando y te acabas muriendo por no haber tirado el fantasmal. Es complicado. Y encima ha tirado el flash, si no me equivoco. Yo creo que lo que debemos comprender sobre todo es que cuando nosotros somos y entendemos que somos la weak side total o que en este caso tenemos un matcha perdedor, todo lo que sea samuero defensivo para ganar tiempo es victoria. O sea, no es momento de arriesgar de no flasheo a ver si no me muero, ¿no? Sí, sí. Entonces, en fin. También te digo, fuera de eso tampoco creo que que hayamos que hayamos estado muy acertados. A Marlon, aparte a Emilio, no le acaba de pegar mucho, pero creo que por setup estaba bastante bien. Así que habrá que ver. Se van a hacer el Nashor totalmente gratis y está llegando Marky con el Meganal, pero obviamente no creo que pueda hacer nada. Marlon está reventado. No Name que sale a intentar robarlo y a No Name lo han cazado. Está muerto. Ahí está. Se la va a llevar a Ezinot y se van a llevar el Nashor. Llevar el Nashor completamente de gratis. Han matado a Sheikarry en medio con una ulti y ahora han matado a No Name dando la vuelta al pin del Nashor. Bueno, es que la verdad que no se puede comentar mucho de esta partida, chicos. No. No, solamente hemos podido celebrar una kill y la hemos celebrado. Así que lo único que nos han dado es a mi gajilla de pan que nos han tirado como una galletita a un perrito. Lo hemos celebrado. Pues que el resto ha sido mirar cómo te pegan de hostias. Y lo peor es que nos queda una teamfight, más donde nos van a meter un 5 por 0. Eso es lo peor ahora. Sí, sí, sí. No puedes hacer nada ya. O sea, es un jaquemate histórico. Jaquemate histórico. No puedes hacer literalmente nada. O sea, ni un 1% creo de probabilidad, eh. Tal cual. La verdad es que no. Esta partida ya es como para pensar en la siguiente y... e intentar cosillas, stawai, pum. y estos Nash, probablemente. Carri podría haber accionado yo creo ahí, ¿eh? ¿No? Puede ser, sí. Flash ulti, ¿no? Sí, sí. Que te la pela, porque pierdes igual la partida, pero yo creo que... Coño, a un flash ulti de Antonio le he visto tirar el combo un poco como lo tiro yo. Se ha lagueado el cleanfit, gente, por si... por si fuera poco. Yo creo que sí, ¿no, gente? ¿Por qué va lagueadísimo, Ibai? No, no, diría que es la imagen. Bueno, del cleanfit al LVP que le pegan estos bajones. Creo que ahora va bien. Sí, ¿no? Ahora va bien. Vienen con el combo, lo quiere parar Milio. ¿Qué diferencia del Milio... ¿Te acuerdas del Milio contra Felios de la otra vez? O sea, el Milio contra el Star de la Lek. El de la Lek. Sí. Partida contra G2. Y esto es GG. Sí, el cleanfit se va parando, gente. Sabéis que el cleanfit no suele ir muy fino, pero bueno, es al final lo que nos dan. Así que nada. Pues GG. Al 23, chicos, 15-1. A la segunda partida hace reset. Y a confiar en que la segunda nos irá mejor. Hay que jugar más acelerados, Skyn, ¿eh? A mí, jugar contra Giants, con Marlon, con Milio y tal... Píllate Nautilus. Vamos a ganar la botlane. Luce en Nami. Y vamos a darnos de hostias, ¿eh? Sí. Random, déjate de gragas. Vamos a ir mucho más agresivos, que es un estilo que nos ha ido bastante bien. Así que vamos a intentar meter un poco más de caña, porque con este estilo slow de Afelios, Milio y aguanto cuatro dives, de verdad que nos sale mal. Nos sale mal. Sí, sí. Tenemos que cambiar el planteamiento para la segunda. A ver, esta partida literal te sirve solo para plantear el mapa y cómo quieres jugar. Tal cual, ¿eh? O sea, Giants te ha enseñado cómo quieres jugar, te ha enseñado que tiene prioridad en Calista, te ha enseñado lo que quiere hacer realmente en las partidas y ahora en la segunda toca adaptarse y ver qué podemos hacer. Sí. Bueno, tampoco ha sido un plan muy loco, ¿no? Boliviar, Calista, hemos dejado Calista open first pick y nada, ha sido la típica partida súper cómoda para Calista, ¿no es, Cain? Ventaja en bot, 3.000 de oro por delante, diveo, me sale bien, 15-1 y a la siguiente. Así que, nada, vamos a llevar a estos si te parece bien. Dale. Dale, dale. A ver qué dicen. Pero hemos cometido errores que son bastante, bastante raros y creo que la segunda partida será muy, muy diferente. No va a ser como esta ni de coña. Además que vamos a elegir lado, así que tendríamos que estar más cómodos y las teamfights ya no se pueden jugar. Estoy de acuerdo con el dragón de montaña que tal vez tienes que intercambiar por torreta de todo tal vez, pero igual, estamos ya en una posición muy mala. Yo creo que en el tercer dragón la partida está perdida, lo que pasa que es cierto que esta parte para morirse todos tampoco es una gran elección. Tomar una pelea que sabes que al minuto 16 la pierdes 100%, porque estás con un ítem de afelios, tampoco creo que sea la mejor opción de todas. Sí, aunque va a ser difícil la siguiente, porque en cinco minutos te van a forzar otra vez. Sí, pero bueno, oye, prefiero pelear al 22 que al 15. Vale, sí. Pero sí, que vas a perder igual, que tampoco tiene mucho más. 2.000 de daño viego y 7.000 gragas. Hostia, esta partida es acojonante. Sí, sí. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Empezar la serie, por cierto, que esta partida al final no ha servido. Cuénti. Sí, empieza a las 7 menos cuarto. Empieza a las 7 menos cuarto, chicos. Empezar a las 7 menos cuarto. Sí. Lo único que, bueno, empezamos 0-1 porque quedamos octavos, ¿no? Exacto. Y ahora por seeding y tal. Empezamos 0-1 a ver si conseguimos compensarlo. Donde está Movistar… Cuidado. Bueno, señores, nuevos pixivans. No, son los mismos, ¿no? Ah, no, no, no. Es Talilla, de hecho. Los mismos no pueden ser porque la Toshia ya no se debe. No, claro, Shia ya está afuera. Vale, pues… Hemos baneado Way y entonces pican Talilla. Pero, gente, hay que decir una cosa, yo entiendo que seas de Giants y esto es una gran putada, las cosas como son. Si tú eres de Giants, esto te hace rabiar como un condenado porque es Veracoon remake de un posible 2-0 es una auténtica barbaridad. Lo entiendo perfectamente. Pero también es cierto que espero que, coño, la parte de Giants diga, a ver, tiene todo el sentido del mundo, hay un bug que se ha visto, el Chrono Break no te sirve para nada. Es lo que hay. Es cierto, el Chrono Break lo haces y el bug sigue estando. Ya. Es que no es un tema de Chrono Break, es un tema de deshabilitar al campeón. Deshabilitada Shia y deshabilitada Zier también. Ya. Es lo que hay. Bueno, hemos cambiado el draft, Quentin. Diego Atrox. Ahora, pues, te adaptas. Creo que tiene que ver un poco con lo que estábamos comentando, ¿eh? O sea, evidentemente no tiene por qué ser literal, pero es un equipo más proactivo en early, no el Atrox que el Renekton, pero sí que con el viejo podemos tener combo y entiendo también que, quieras que no, pues también sabemos lo del matchup del Rumble, como decía antes Reven. Ellos cambian a la Karma y a la Talilla, así que vamos a ver qué pasa. Karma top. Antes han blimpiqueado Rumble y yo creo que es porque habíamos hecho Orianna Harban y me imagino que Orianna Harban junto con Rumble es un combo muy OP y lo han querido denegar. Porque si no, sigues pudiendo ahora blindpique a Rumble igual que ha sido antes, ¿sabes? Bueno, me ha echado el sumo. No, Otilus que se queda fuera, Brown también, Ezreal por nuestra parte y falta el último baneo. El draft, Quentin, que es entre comillas como parecido, se están viendo las prioridades similares, pero con un poquito distinto, una pequeña adaptación, ¿no? Hombre, al final la opta, sí, sí, sí. O sea, en cuanto a la tendencia, sí que volvemos a lo mismo. Es decir, ellos quieren presión de medio, quieren presión en boldlane para poder forzar ese 3-4 contra 2 y nosotros pues a ver cómo reaccionamos en esa parte. Antes hemos optado por el Mirio como disengage, ahora si te fijas nos quitan el Nautilus y el Brown. Nosotros hemos quitado el Alistar y yo creo que con estas cosas, pues mira, a Mirio lo hemos jugado antes es una opción, está la opción de Renata, a ver, cogen Rel finalmente. No sé si tú has visto el P de Rel, perdona si no es así. cogen Rel, cogen Rel. Han pillado Rel y todos los supports tanques casi están baneados, ¿eh? Así que a ver qué jugamos, Nautilus fuera, Brown fuera, Alistar fuera, te queda Tampkench, queda Blitztrank, Tampkench. Aunque Blitzkeng contra Tampkench. Ah, bueno, y si no, puedes ir Lucian Milio y Lucian Nami. Qué sincera, pero jugar Lucian contra Talilla, tío, no me gusta. A ver, a ver qué tal. A mí no me convence, pero oye, puede salir bien. Creo que es una partida complicada, para Lucian, eso sí, pero bueno, te salga a Donami. Aquí también nos tenemos que dejar un poco el LoL teórico e ir un poco a la parte de confort, ¿sabes? Viendo cómo han sido las dos primeras partidas. Sí, puede ser. Creo que aquí Lucian es difícil de jugar, pero tal vez me equivoco. A ver cuándo hace 1v9. A ver, sobre el papel yo estoy contigo. Sobre el papel yo creo que es jodidísimo. A ver, no name, si esta vez pase hacia bot y evitamos un poco ese dive que nos están haciendo en los dos games. Creo que ganan todos los matchups, ¿no, Quentin? Que todos parados en medio lo ganan. Tres para tres en botlane también. Y dos para dos en tope también. En teoría, en teoría sí. Yo creo que viendo cómo es la asignación de líneas, te obligas a que Latros, por ejemplo, vaya con Cometa. Después de esto, pues en botlane los dos van con limpiar. Nosotros no llegamos a prender ellos así. Con la talilla, respecto a Ariana, yo creo que early game 100%. Luego, aparte, Chintza y Oro creo que gana a Viego, ¿no? Suponiendo que el level 6 tiene resets, vale, pero no debería ser el caso. Bueno, pues a ver qué pasa. Yo creo que lo que sí que está claro es que el body es mucho más fuerte dos para dos. Sí, dos para dos. Pero el matchup es feo. Bueno, es que dos para dos es raro, también. Es un matchup, me parece un draft complicado ahora mismo. La verdad. Es un matchup dos para dos complicado, pero no es muy complicado para ellos, o sea, no es el típico matchup injuable. Porque Lucian no puede tirar la E para adentro. O sea, puedes pokear al Draven con el combo de Nami, pero poco más. Vas desgastando. Vas desgastando poco a poco. Entramos, entramos, entramos en la guerrrieta. Estamos más vivos que nunca. Estamos más vivos que nunca. Estamos más vivos que nunca. Señoras y señores, despacho de manual. Buf, 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 buf. Por favor, vamos a conectarnos al partido, por Dios santo, eh. Nada me jodería más. ¡Ay, Lucian Nami! Vamos a ganar esto, que jodida locura. Señoras y señores, vamos a ganar. Vamos a ganar esto. Va. Vamos, va. Que estaba de una puta mala host y a guardar dos primeras partidas que flipas. Cuidado con este. Vamos, va. Les vamos a salir, ¿no? Hoy, cuidado, random. No me jodas. Ay, 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 ay. Remake. Remake. Por la cara. Venga, va. Bueno, ¿qué hemos piqueado? Lucian Nami y los otros tres ya los había visto. Rihanna, Viego, Atrox contra Draven Rel. Y Draven con lluvia de cuchillas, ¿eh? Por eso. Vale, tenemos info, ¿no? Evidentemente, lo que está pasando. Tenemos War, tenemos la W. Así que... Ibai, menos mal que no viste el draft. ¿Qué ha pasado en el draft? A ver, el draft yo creo que estábamos comentando que es bastante favorable aquí. Cuidado con Lucian. Nada, a mí está... Bastante favorable a Giants. Yo creo que sí. ¿Por? Sí, sí, sí. Ganan en dos para dos en medio. Creo que ganan en dos para dos en top. Y tres para tres en bot también. ¿Qué está pasando? Remake. ¿Qué está haciendo random? Ah, es por la oleada, es por la oleada, ¿no? Yo me he drogado. ¿Qué está haciendo? Les estoy intentando joderlo. Para que pillen ahora... Es para la wave, ¿no? Entiendo. Es para la wave. Eh... Es esto una genialidad que no haya... No, no, no. Esto es una aliada porque ahora van a hacer un slow push de tres oleadas y no podemos farmear, ¿no? Y... No, Neymar está en la otra parte del mapa. Sí, y no va a tener jungle abajo. Eh... ¿Y cómo se acaba de... Esto es raro, eh? No podemos jugar, eh. Es cuatro man botlane y somos nivel uno. Eh... ¿Qué cojones? Pero, ¿se asociado porque la habían pillado, Quentin? Eh... Pues la verdad es que tenía toda la pinta, pero no lo sé. Puf. Pero... Hostias. Está muerto. Qué buena. Están llegando... ¡Qué buena! Vale, vale, la han liado, la han liado. ¡Qué buena! La han liado. Madre mía, suerte que han gridiado la segunda. ¡Yo estoy completamente drogado! Suerte que han... Pero, ¿qué cojones? Suerte que han gridiado la segunda aquí, loco. Si nos mataban a The Curry, ya está. Era muy buena, por su parte. Pero han gridiado que flipas. Menos mal. Bueno, dos por uno. Lo de random es una troleada bíblica. Pero, ¿se ha suicidado porque estaba encerrado? No lo sé. No he visto el mínimo. Pero no puede estar encerrado de ninguna manera. Estaba en medio. ¿Cómo le van a encerrar al level 1? No lo sé. No lo sé, pero encima es que eso ha hecho que el slowpush sea más rápido. Sportium gameplay, ¿eh? Me cago en la puta. No entiendo nada. Me cago en la puta. Pero aquí... Esto aquí era muy bueno, por su parte, si realmente matan a Luciana y salen. Pero han gridiado, así que... Buena para nosotros. A ver, debe tener un sentido, pero claro, no le ha salido bien. No le ha salido nada. O sea, yo nunca había visto un medio suicidarse pa' tirarte per medio y que la oleada cambie. Bueno. Por cierto, aquí no name tenía flash. Yo creo que aquí podríamos haber chaseado, por cierto. Mmm... Pero lo que pasa en esa situación es que el slowpush se hace más raro. Es que no, no, no. Es una oleada de random. Porque la oleada nuestra crashea y la suya no es esta que en dos. Te pueden nivear fácil. Y ellos piden el nivel 2 súper rápido. Pero qué cojones. O sea, o sea, random ha hecho setup de slowpush nivel 1. ¿Sabes? Es súper raro. No. Y aparte, a gastar el TP al level 1 por hacer eso. O sea, juega sin TP la línea. Yo creo que supongo que estaban, no sé. Bueno, estamos un paso por delante, tío, de todo, de los coreanos, de Giants. A ver, esto es otro slowpush y otro dais. Yo creo que hemos hecho la famosa frase de MyQtPi, tío. ¿Cuál es la famosa frase de MyQtPi? ¿Cómo va a saber el enemigo? Lo que hace el rival, si no lo sé ni yo. La del borracho. No, viene FaceTee también. Viene FaceTee también. ¡Está muerto Joan! ¡Vamos! Juan se ha muerto. Y hemos fallado la pompa, eh. Ya falló. No, no, ya ha gasto el flash. Sí. Esto es una puta locura. Es la mejor serie de la historia. Estoy totalmente drogado. La pompa al FaceTee. Yo no entiendo nada. Sí, sí, da igual. Fallas la pompa y se ha muerto. La pompa, sí. De la pela. Sí, sí, sí. De la pela. E-kill para Nami. O sea, esto, vamos. Moonstone del tirón. Pide la luna renovada, gente. Tal mítico. Bueno, por lo menos podemos celebrar una kill. Es que no habíamos celebrado una kill. La pompa al aire y me la pela. Ahí está. La pompa al aire y me la pela. Sí, pero la pompa al aire mola. Pero Gigi... Sí, también te digo. Él ha flasado para morir, eh. Sí. Chuján tampoco ha estado aquí. Es que ha sido auto de Nami, eh. No lo ves. Es un escupitajo. Bueno, Marky arriba aguantando. Es verdad que tiene el teleport, Marky. De una línea jodida. El dragón, bueno. Y se le ha bugueado al LVPL este, tú. El... O sea, tienen el modo espectador normal. Ah, sí, sí. Yo no entiendo nada, tíos. Esta partida es la polla, tío. Yo no entiendo nada. Bueno, gente, llevamos dos horas y veinticinco minutos para un mapa. Mola mucho, eh. Mola. Mola. Creo que ha sido la pausa más larga de la historia. Sí, sí. De hecho, si esto era un 3-0 de Giants, ya no estaríamos en directo. Se hubiese acabado. O sea, pero igual desde hace diez minutos. En bot no tenemos summoners. Hay que tener cuidado ahora con este push en la botlane. Pero Diego está cubriendo. Es que yo creo que Disgrace le ha dicho al no-name en cada puto slow push te quiero en botlane. Literal. O sea, en cada puto oleada botlane, por favor. Y ya está. Cuidado, eh. No tiene... Bueno, tampoco creo que pase nada. No tiene el LV6 random todavía. Va a subir al LV6 random, que no tiene el teleport, porque lo ha gastado a LV1 y se lo ha apelado completamente. Y es Dios. Marky ya tiene... Ojo, cuidado con esto. Viene la acción. Nónime está preparado. Nónime está escondido. Pueden ir a por Seath. El engage de Seath es muy bueno. El engage de Seath es muy bueno. Nos lo hemos comido con patatas. Nos lo hemos comido con patatas. Nónime se va a morir. Y Marlon, os diría que también, está llegando Talilla. El engage nos lo hemos comido con patatas. Al menos Nónime se puede ir. Nos la hemos comido con patatas. Es inteada criminal, ¿no? Nuestra, ¿no? Sí. Inteada criminal. De las que molan, ¿no? Literal, después del limpiar. Creo que era flash por limpiar, ¿no? Y ya está. No sé si era flash o qué era. Pero a ver si ponen la repetición. Vamos a ver. A ver. ¿Qué ha pasado? Porque aquí estaba contestando, Diego, el counter del gang de Xin Zhao. Vale, limpiar de Shaikari. Ya está. Ya, aquí no ganas esto en la vida. Pero ¿por qué vamos hacia Rael? Ya. Sabiendo que está Xin Zhao, ¿no? ¿Por qué coño vamos hacia Rael, gente? ¿Alguien sabe? Lo que no es... No lo hemos visto. No, y encima ha rotado Talilla, por cierto. Sí, pero con el limpiar de Shaikari ya estás. Bien, pues si has aleado ya estás. Pero... Shutdown para... Claro, que Nami tenía shutdown. Hemos saltado hacia Rael. O sea... Sí, son cosas, Sky, que obviamente no comprenderemos, pero la vida es así. La vida muchas veces es de no comprenderla. De verdad, gente, es así. La vida a veces no hay que comprenderla. Simplemente hay que decir ¿Estoy vivo? Bien. Con esto es suficiente. ¿Puedo respirar? Perfecto. ¿Puedo caminar? Me sirve, ¿sabes? Y a veces con eso uno es feliz. Bueno, se va a llevar los picuchillos, Yuhan. ¿Esto qué es? Doble flash. Está en botname Feisty. Ha sacrificado la oleada para que no divien al Draven. Pero Feisty, o sea, se la pela todo. Llegamos, eh. Feisty... No, no, pero no pasa. Feisty ha ido cuatro veces a bot. Sí, y ha hecho give up de toda la wave. Feisty ha ido cuatro veces a bot. Sí, sí. No estoy entendiendo nada. Están robando el blue y le van a diviar a Marky, yo creo, ¿no? Bueno, me está cubriendo bien. Bueno, está, no tiene oleada, ¿no? Y Feisty sigue abajo. ¿Y Feisty sigue? ¿Pero qué cojones es esto? Van a por Seikarry. ¿Pero qué cojones es esto? Bueno, pues nada. Pues vale. Pues este pavo es de la LCK. Yo no estoy entendiendo nada. Pero qué cojones. Bueno, vamos a por Yuhan, va. Castiga arriba, eh. Vamos bien. Vamos a por Yuhan. Venga, va. Castigamos. Qué barbaridad lo de Feisty. Ha ido cuatro veces a bot. Pero qué locura es esta. Mmm. Saben que quieren jugar alrededor de botlane y alrededor de Aet y no C. O sea, en la primera partida hace lo mismo que un Kalis. Ya. Bueno, no. Ha entrado por un Warty. Se la ha pelado. Claro, no tenemos Saboners. Los hemos gastado antes. Claro. Pero aquí es verdad, Reven, que al menos... Clash deseado. Sí, pero una cosa. Hemos matado en top. Clash de Reven también, eh. Hemos matado en top. Sí, sí. Doble flash para una kill en top y hemos matado aquí. Venga, va. Venga, va. Me sirve. Hemos contestado. Hemos hecho algo, ¿sabes? Exacto. Va. Y encima esto creo que no hay al kill Marky. Estoy loco. Es solo kill, ¿no? Sí, sí, sí. Es solo kill. Es solo kill. Porque Marky se hace muchísimo la línea. Sí, sí, sí. Ahí está. ¡Vamos! Ahí está. Precisamente... Solo kill no tiene TP y ha gastado flash. Del uno al nueve... ¡Worthy! Atrox contra Karma es... Es insufrible. Pero luego, como te pongas por delante con Atrox... Hostia, pues le ha matado a Reven en el mejor momento. Ahora está muerto. Me cago la puta. Aquí Antonio la ha liao, pero bueno, aquí también la ha liao. Sí. Es una kill gratis para Juan. Joder, Juan está en todos los sitios, macho. Bueno, ha flasheado. O sea, bueno... Estas cosas, tío, si no sabes... Nada, a tirar la W le da. Tira la W le da. Bueno, mira, flash de chizao al menos. Bueno, oye, 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 oye. Oye, Atalilla. Joder, me cago en la puta que me parió. Están en todos los sitios. Joder, la madre que me trajo al mundo. Dios mío de mi vida, joder. Dios mío, ha ido a mi puta cocina y están ahí también. Madre de Dios. Joder, tío. También te digo, por lo menos han flasheado. Yo qué sé. Algo es algo, tío. Ese overstep no... Es criminalse. No venía nada. Eso también es cierto. Es crimen de guerra. Sí. Sí, sí. Aquí está. Esta placa. Esta placa. Sí. Y también FaceTi moviéndose. Joder, es que no para, eh. Se escapaba a Marky, en verdad. Sí. Yo creo que aquí hace falta un poco de alegría de Random R, Ben, tío. Sí. ¿Verdad? Joder, Random ha puxao toda la waif y mira, se va directamente. Se está yendo a bot, pero… Ya, pero en bot tampoco hemos hecho nada. Ya. Joder, macho. Me cago en la puta que me parió. Guadame a FaceTi, tío. Está sacrificando oleadas, pero tampoco tantas. La ventaja que está sacando, tío, por el mapa FaceTi está siendo muy grande, tío. Random, encima, que tiene ventaja de minions. Tiene que haber sacado ventaja de haber llevado 15 arriba con Johan. Ya. No sé. Tiene… Tiene… Más activo en la partida. Bueno, por lo menos a Virtua 10 hemos perdido. Oriana es buena, eh, contra la compo de Cadian's. Todos son low range, puede controlar bastante. O sea, que si está bien en la partida Oriana… ¿Podemos pelear esto o no? Tenemos shockwave. Sí, tenemos todo, de hecho. Tenemos absolutamente todo. Yo creo que deberíamos, sí. Vamos a ver. Deberíamos que poder. Marky encima tenía mucho oro en tope, ha hecho un overesternay de cojones. Pero bueno. Es una R, eh. Cuidado, R… Bueno, vale, vale, vale. Cuidado con Chinzao saltando. No tiene flash Chinzao, eh. Yo no sé si puede saltar tan alegremente. Hay curar de Marlon. Tiene la ola Marlon. Tiene el flash dentro de poco. Bueno, tú, ulti de talilla. Random a pushar medio. No tiene flash nadie, eh. No tiene flash nadie. Por favor, random ven. Por favor, random ven, eh. Lo vamos a ver a Chinzao, ¿no? Mierda, se lo va a comer si hay carry, ¿no? Se lo va a comer si hay carry. Vale, se ha dado la vuelta. Por favor, random ven, eh. Ahí te pede a Antonio, eh. No creo que lo tire, Antonio, ¿no? A ver, 50-50. Están perdiendo… ¡Venga, va! Vale. Cuidado. Cuidado el engage, que es buenísimo. Cuidado el engage, que es buenísimo. Me cago en la puta. Se ha llevado la kill Draven. Tiene flash Oriano. Joder, me cago en la puta que me parió. Nos vamos el resto, ¿no? Marlon tiene flash. Hostia, la ulti de Nami, tú, de locura. Bueno, venga. Bueno, dragón por una kill. Es verdad que es para Draven, pero podría ser peor. ¿Qué ha pasado con la ulti de Nami? Ulti de Nami te ha dado el chat. Ah, bueno, pero sí. Hostias. Esto ya sí que no, eh. Esto ya sí que no. Esto es un overestead, ¿no? Vale. No tiene flash. ¡ITP! No tiene flash. Está muerto hechizao, ¿no? ¡Cúrale! ¡Toma! ¡Venga! ¡A tomar por culo! Vaya puto KS, eh. Vaya putísimo KS. Vale igual, vale igual. ¿Qué cojones es esto, tío? Este es puto… Es más oro, es más oro. La he hecho y tanto… ¡Bong! ¡Bong! Eh, y nos hemos llevado a dragón. Y nos hemos llevado a dragón. Pero ¿qué ha pasado con la ulti? Es un dragón bueno, eh. No, a que era… Bueno, sí, pero tampoco va a haber. Bueno. ¡Holazo! Aquí el problema ha sido que nos hemos comido la piña de Rel, eh. Es criminal, eh. Nos hemos comido el flanqueo de Rel entero, eh. Sí, sí. Bueno, y aquí es verdad que se calienta Yayan. Tienes que decirlo. Está jugando demasiado agresivo Yayanse, tío. O sea, Yuhan se la pela todo, eh. A ver, sí, sí, sí. Bueno, y aquí llega… Tienes Red Draven… A ver, también tienes buenos campeones. ¿Para pelear ahora? Sí. Aquí Yuhan, que estaba muerto, yo creo. Pong. Sí, le iba a matar Random, de hecho. De hecho, teniendo en cuenta las líneas que teníamos, que se acabe el early game en igualdad de condiciones, sería muy buena noticia. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Es una putada que Lucian vaya 0-3, la verdad. Es lo único malo. 0-3-3 encima, pero bueno. Sí, bastante malo, pero bueno. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Se llevan los Kevin… Ojo, de verdad, lo del dragón parece una gilipollida, es muy importante, de verdad. Ganas mucho tiempo. Dragón Geste, que encima, oye, para ti, tú, te lo llevas. Oye, algo es algo. Cuentín, ¿qué tenéis que decir de lo que estás viendo? Pues que de momento la partida… Es jugable. Es jugable. Sí, 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 sí. Y que yo creo que la parte del bolding, de la sangría con el Draven, ha pasado, ¿sabes? Sí, sí. O sea, parece que ahora da shutdown, pero… Antes tenías un Renekton totalmente hundido, Cuentín. Creo que a este minuto perdíamos por 2.000, 3.000, 4.000 de oro y ahora estás a 1.000 de oro. Bueno. Y luego, en lo que es 5 para 5, el factor Atroz-Diego tiene que anotarse, ¿sabes? Y Oriana, tío. Y Oriana. Yo creo que es clave. Hostia, Atrox va muy bien, eh. Tiamat ya ha terminado para Marky con el embrutecedor, eh. Está muy bien, eh. Yo creo que por compo luego tenemos las de ganar, eh. Un 5 para 5… El problema es este tío, Yuhan. Está completamente loco. Va 2-4-3, Yuhan, eh. Y se la pela. Vale, Heraldo. Yo creo que este tiene que estar el mental boom, eh. Hay que confiarse. Que… En que se he tilteado un poco. Ayola de Nami. No hemos visto a Seath, ¿no? Para que se tilteen un poco. Yo creo que vamos medio. Yo no creo que vayamos a pelear, ¿no? Cuidado con Seath. Seath tiene flash, eh. Da miedo, eh. Este engage de Seath. Vale, pero estas cosas son buenos calls. Al final… Ya. Vale. Vale. Se hacen Heraldo. Pero nosotros podemos pusear, arreglamos las Waves. Tienen ellos que hacer ahora un reset un poco fuera de tempo. Pero hubiese estado guapo, Oriana, y en bot. Hubiese tirado torre. En vez de en medio. Ya. Eso es cierto. Ya, eso es verdad. ¿No le da tiempo a tirarla ahora? No, ¿no? No. No, no le da tiempo. Sí, tiene que haber ido a bot, yo creo. Pero bueno, y espérate que hay ulti detallilla ahora, eh. Espérate que en cuanto vean Oriana sin flash en una línea van a ir como auténticos locos, eh. Se tiene que ir, obviamente. O sea, ya de hecho, que un rato no ha baqueado. Hay que tener mucho cuidado con la falta de summoners en Oriana, eh. Bueno, pues ahora Skyeng, ¿qué hacemos? Pues… Ahora lo bueno que Lealmas era muy tardía. Y ahora mismo Giants va a estar… Bueno, cuidado aquí. Va a estar muy fuerte Giants cuando pille el segundo objeto en Draven. Eso va a ser un momento muy importante para ellos. Y nosotros que tenemos que aguantar. Y sobre todo jugar bien las teamfights. Balones a Marky, ¿no? Balones a Marky y sobre todo jugar alrededor de la bola de Oriana. Bueno, o sea, creo que es clave contra la compo de Giants. Y también respetar bastante la rel. Ya. Porque contra Hardengate solo tenemos la ulti en Ami. Así que un poco lenta. Y bueno, a ver si puedes subir al 8, al 9 no name. Creo que estaba cerca. Está bastante por detrás de la experiencia en la misma no name. Estaba entrando por línea. Y va a salir el dragón. Dragón de Océano, ¿no? Sí, pero son 50 segundos. No, está bogeado, ¿no? No es dragón de Océano, ¿no? Sí, sí es dragón de Océano, ¿no? ¿Está bogeado el espectador de arriba y es tecnoquímico? Sí, no puede ser de Océano, está bogeado. Océano es el primero, es tecnoquímico. ¿Verdad, gente? Sí, sí, está bogeado. Lo de arriba sigue bogeado para variar. Océano no es ni de coño. Va a salir el primero, claro. Pero es tecnoquímico, claro. Sí, sí, es tecnoquímico, seguro. Vale. ¿Va a hacer Facecheck Antonio, Grace? No. ¿Para qué va a hacer Facecheck? Pero aquí a lo mejor sí. Hostias. ¿Qué es esta última barbaridad? ¡Vamos! Bien. Tenemos Rel, ¿eh? Tenemos TP también de Marky, ¿eh? Marky, ¿podés venir, por favor? ¡Buena ola! ¡Ha sido buena ola! Ah, pero Randa me está muerto. Es que Marky no ha tirado TP. Claro, ha tirado TP a Antonio, pero no Marky. Vale, bueno. Uno por uno y torre. ¡Ay, TP arriba! No, y hemos tirado la Shockwave, hemos tirado muchas herramientas para matar a Rel. Ah, a Rel, sí. Bueno, Marky puede venir ahora, ¿eh? No teníamos Shaddaq. Claro, Marky puede venir ahora, ¿eh? ¿No? Está en medio, está en medio. Sí. No sé si llegamos al dragón. Pero… ¿O sí? ¡Nooo! No me jodas. Vale, vale. Está Marky, ¿eh? Podemos pelear, ¿eh? Sí, sí. Tiene ulti Marky. Marky está muy bien ahora, ¿eh? Hostia. Tiene Samuelsdraven. ¡Nooo! Viene a Feisty. ¡Aaah! Bueno. Es que ahora tenemos a random. ¡Aaah! ¡Aaah! Mmm… Se podía pelear. Bueno, mira, es que sí viene el dragón. Yo, sinceramente… Cuando Ibai haya dicho no, digo que nos hemos muerto todos. Yo, sinceramente, aquí hubiese tirado TP de Marky. Tampoco sé si puede tirar TP a ningún sitio, ¿eh? Algún ward le pueden poner, ¿eh? Tío, la Shockwave… Yo le pongo aquí un puto ward a Marky y que venga, tío. Le ha puesto el ward, pero… Le han puesto el ward. ¿Aquí Marky por la espalda? Lo que hace es demencial, ¿eh? Pero la putada es que… Estamos sin Sheikarri. La Shockwave si no la hubiésemos tirado, tío. Ya. ¡Aaah! No creo que fuese necesaria para matar a Rael, ¿eh? Y eso ahí hubiese sido clean porque tenía una Shockwave a tres, tío. Nos hemos cagado y queríamos burstear a Rael, ¿sabes? Ya, ya, ya. Y hemos tirado muchas cosas. La Shockwave no era necesaria, creo. Ya. Mmm… Qué pena. Qué pena. Qué lástima. Y tenía un buen spot Marky para venir, pero es verdad que también, obviamente, era ciertamente arriesgado. Buah, es que eso con Shockwave y Marky detrás. Sí. No, no. Marky si llega a tirar un TP y si aguantan, el TP de Aatrox es increíble. Aatrox en un ítem por la espalda con ulti y flash a nivel 12. Ahora Draven da miedo, ¿eh? Ahora Draven está en el punto. Tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Dos objetos, tanto Segador de Esencia como Eclipse. Sí. Ahora Draven, gente, te empapela. O sea, tienes que ir con mucho cuidado. Tiene una teamfight muy fuerte ahora mismo, Giants. Eso es cierto. Ah. O sea, que van a jugar alrededor de Draven, probablemente. Siicari es 10, Siicari no va mal. Lo está haciendo muy bien Siicari, jugando en el lado donde está el resto del equipo. Ojo Antonio aquí. Ojo Antonio, tiene flash, disponible Antonio, va a flashear. No le va a dar con la onda de choque, pero está muerto random. Troleada por parte de Antonio. Troleada por parte de Antonio, pero aún así Giants va a castigar. Torre de top, torre de medio. Tenemos que defender esto como sea. Cuidado van a ir a por Marky, está Siicari, no creo que vayan a por más. Se van, torre de bot y kill de Antonio. Más o menos el tradeo igualado. Antonio además ha gastado flash, a ver si lo aprovechamos. Y torre de medio también muy tocada. Venga, va, estamos en el partido, chavales, va. Han pillao medio por la kill. Tenemos que matar a Draven. Sí, tenemos que matar a Draven. De hecho, la partida, si matamos a Draven, estamos muy bien. Si la partida, matamos a Draven, gente… Bueno, tenemos a Atrox, tío, para ello, la verdad. Va, eh… Siicari no está en el segundo ítem, qué putada. Venga, va. Poco a poco, chavales. Al menos estamos jugando la partida, tío, de verdad. ¿Por qué tienen macro de coreanos? Porque tienen dos coreanos en el equipo, Diosdor. Supongo que eso influirá en algo. Aparte de que tampoco hay que quitarle mérito al resto del equipo, eh. Pero… Pero bueno, supongo que se notará un poco la escuela de la LCK también. Sobre todo por parte de Yu Han, que obviamente es un jugador muy experimentado, que ha llegado a estar, obviamente, jugando en la LCK y en el Mundial. Pero bueno, tampoco hay que quitar mérito al resto del equipo, porque creo que el resto también lo está haciendo muy bien, la verdad. Pero es verdad que la llegada de Yu Han les ha cambiado la temporada. De hecho, Giants iba penúltimo en Superliga, noveno-octavo puesto. Estaban con 10 % opciones a play-off, ha llegado Yu Han. Han ganado todas las partidas menos una, van 8-1. Pero, repito, no me quedo solo con él, porque creo que el resto del equipo ha mejorado. Pero es cierto que un jungla que entre con esta… con este impacto, para el equipo… Ya sabéis lo importante que es el rol de la jungla, puede cambiarlo completamente. Porque el resto de jugadores no eran malos. Tienes a Antonio en top, Feisty en medio, que también es coreano, aunque venía de la segunda división, era más una apuesta que al chaval le estaba costando, no a nivel individual, sino a nivel de equipo. Porque con Feisty y Giants no acababa de arrancar. Y en el cambio de Akabane por Yu Han, creo que ha habido el gran cambio de este equipo. Y creo que el resto, sinceramente, después ha mejorado muchísimo también. Entonces, bueno, al final el LoL es un juego también mental y cuando el equipo va mejor es más fácil. A ver qué pasa ahora. Porque hay que matar a Draven. Este push de medio a mí me da pánico. Me da miedo. Random al menos tiene… No me gustaría que Atok toque la torre, la verdad. Buena ulti. Bueno, no sé si sirve de mucho. Random al menos tiene flash, Skyn. Sí. También necesitamos el segundo ítem en Lucian, que está al caer. Sí. Ah, cuidado aquí. Face, checkmarking no, por favor. Gracias. Ahí está. Con calma. A ver… Aquí, cuidado. Cuidado. Ahí está. Vale. 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 ¿Le hemos pillado el crap? Ah, no. No, no lo hemos pillado. ¿Yuhan? Yuhan se tira con todo. Llega la última parte de Shinzao, la de Nami, que es bastante buena para hacer el disengage. Se puede comer la W. Cuidado con esto. Marky tiene muchísimo daño. ¡Está muerto! ¡Seaz está muerto! ¡Seaz está muerto! ¡Seaz ha caído y Yuhan está reventado! ¡Seaz ha caído y Yuhan está reventado! Ok. Ok. Muy bien. Una vez que Noneim pilla reset, la partida… Sí. La teamfight cambia, ¿eh? Sí, sí. Si matamos al primero y tenemos reset, la teamfight es nuestra. A esto es algo que tenemos que jugar. Pequeñas batallas donde sacamos ventaja de uno o dos keys y seguimos escalando. Sí. Y aquí Yuhan, Quentin, para mí se ha encerrado solo. Es verdad que es Shinzao, pero se queda en el cuello de botella y lo intenta resolver con flash ulti. La hala de Marlon es bastante buena porque le para Taliyah. Uh, para mí aquí se ha calentado Yuhan, ¿eh? Marky tiene mucho daño, tío. Sí, sí. Marky tiene mucho daño. No estaba Draven en la pelea, estaba pusiando medio. Sí, pero luego ha vuelto, ¿eh? Sí, pero ha llegado tres segunditos tarde, dos hachas de esas… Draven podía haber peleado más, pero ha dicho que no es mi momento y voy a dar el shutdown, ¿sabes? Me da la sensación, ¿eh? Lo hemos visto, ¿no? Ojo… Lo hemos visto, ¿no? Sí, sí. Tenemos doble TP, tenemos doble TP, calma. Tenemos doble TP, calma. Ostia, random va muy bien, eh. Random le saca a Oro Taliyah, eh. Hostia, hemos tirado el TP… Eh, Lucian está… Ahí está 800 de oro, eh. Sí, sí. Qué gana. Eh, no está tan mal, eh. No está tan mal, eh. El que ha fedeado es Orianna, eh. Ahora mismo, random… Random… No, y Marky. Media partida ahora es de random. Por favor, no, 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 eh. Por favor, esto no, eh. Dive no, eh. Ojo… No tiene flash. Cuidado con Juan aquí, no tiene flash. Si lo cazamos… Lo ha visto Marky. No, no, y Marky… Estamos en la partida, chavales, eh. Le dejamos punto de alma, eh. Esto… Es alma tecnoquímica, tío. Por culo todo, tío. Ha habido un remake de cojones, tío. A ver esto… Cuidado, cuidado, cuidado de cometer la cabeza. Tenemos flashes, por lo menos. La bola de Oriana da miedo. Oriana… Y has dicho que tenía buena setup, ¿no? No, sí, sí, porque todo es short range, o sea… Aquí Oriana, si Random juega bien, tiene media teamfight él solo. Ya. Torre de medio casi… Oye, estamos a mil de oro, eh, señores. Va, eh. No, sí, sí. ¡Va, va, 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 va! ¡Quiero haber echado tan animado! De hecho, no le damos al dragón. Nuestra compo empieza a estar dura. Aquí es cuando nuestra compo destaca. Nuestra compo aquí, gente… Sobre todo Atrox y Oriana. Atrox y Oriana. Y claro, lo que hace que… Bueno, Atrox y Oriana es que habilitan a Diego a pierder un reset, ¿sabes? O sea, Diego se convierte en bueno por eso. Ojo, cuidado aquí con Mark, que está solo. Bueno, eh… No he entendido esta jugada y prefiero no explicarlo. Sí, sí, no ha pasado nada. Supongo que quería reventar a Yuhan. Sí, pero… Sí, pero… Sí, pero… Claro, pero… Claro, pero… Claro, claro, claro. Ya, ya, por mucho que… ¡Ojo! Flash de Draven. Pero también Flash de Oriana. ¿Qué hemos hecho? No tienes Tonya. Antonio está a la espalda. Esto es una mierda, eh. No tienes Tonya. Random está muerto, ¿no? Shutdown. Vale, tenemos… ¡Bueno, bueno, 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 bueno! Uno por uno. ¡Eh, uno por uno, tú! Calma, calma, calma. Hay que irse, eh. Yo no sé si esto me gusta mucho, eh. No haya ninguna aliada aquí y ya está. Vale, Flash de Draven, eh. Skyn. Sí, pero también Flash de Random. No sé qué ha pasao. No sé qué acaba de pasar aquí, eh. ¡Puede ser buena! ¡La trae! ¡Pegao mucho, Marky! ¡Vamos! Vale. Pero ya está. ¡No! Tenemos… Alma. ¿Cómo que Alma? La de Rael. La pilla. Joder, Alma decías… Sí, la de Diego. La de Diego, claro, claro. Marky pega una barbaridad, tío. Marky pega una barbaridad. Draven no Flash, señores. Eso es importante, sí. Draven no Flash. Te pega Antonio, por cierto, eh. Lo ha gastado, eh. A la espalda. Se me ha cerrado el ítem que se ha hecho Random, tío. A mí no se me ha cerrado. El de la típica Lux, ¿no? Vaya calentada de Random y qué polla tiene. Qué puta calentada, hijo de puta. Con todos mis respetos y respetos a tu madre, Random. Es que no es necesario hacer esto. No es necesario hacerlo. La función de Oriana no es esta. Sí, pero te digo una cosa. Me gusta que tenga esa personalidad. Hombre, claro, claro. De boya por ti, pero esto es una calentada, eh. Sí, sí. También te digo, creo que si le adivina… O sea, si puede hacerle un poquito más de follow a su Flash, lo revienta, eh. Ya, pero no es necesario. Cuidado. ¡Ojo! Pega mucho. Pega mucho Marky, eh. Pega mucho Marky. ¡Vamooos! ¡Vamos! ¡Shutdown! ¡Vamos! Esto, cuidado, Nashor, eh. Sí, sí, sí. Pero pinguard en el pit, por favor. No tenemos pinguard, si no me jodas. Eh, ¿cuánto tiempo lleva sin bachear no name? ¿Cómo nadie? Tiene un pinguard, gente, por favor. ¿Cuánto tiempo lleva sin bachear no name, que está en un ítem y medio? Esta vez bastante tiempo. Nadie tiene un pinguard, bro. ¡Cuidado! No tienen daño. Cuidado. ¡Viene Yuhán! ¡Está reventado Seath! ¡Mierda! Hay que irse, eh. Random está muerto. Random no tiene Flash. Joder, me cago en la puta. ¿Qué coño acaba de pasar, tío? Pidamos Torreta de Tier 2. Bueno, mira, algo es algo. ¿A qué precio? ¿A qué precio? Al precio del Nashor. Bueno, ¿seguro? ¿Qué se hace en Nashor? CP en 30 de Oriana, yo creo que sí. Sí, ¿no? Bueno, pero somos tres. Somos tres y tienes, tío, Viego. Tiene ultimamino. Mmm… Vale, podemos contestarlo, creo. Sí, sí, podemos. Sí, 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 sí. Está no name. Tío, no name tiene mucho oro, Quenti. Me está poniendo de los nervios, tío. ¿Yuhán? ¿Yuhán está en el pit? Aunque se resiste, ya está. No hay que calentarse. Pues calentada de cojones. Marky, vete. Y se van a hacer el Nashor. ¡Aaah! Viene Random, te pen 10. Hostia, Marky lo que pega. Viene Random, eh. Te pen 10. Lo van a reventar. Me cago en la puta que me parió. Nos hemos calentado ahí. Esto estaba parado, tío. Y encima el shutdown. Eso estaba parado y era muy bueno. ¡Aaah! Dios mío. Las micro decisiones que tomamos, tío. Bueno, venga, va. Joder, macho. Pero es que esto estaba muy parado, tío. Le espiamos medio. Le espiamos medio, ¿no? Sí, medio. A ver… Bueno… ¡Fua! Me cago en la puta, tío. ¡Aaah! Random se ha pegado una putísima calentada con el despido en medio, tío. De verdad, no es necesario. Pero igualmente el Nashor estaba muy parado, eh, tío. No, sí, sí. Y aparte, está peleando con 2000 de oro. Y que Marky no tiene que entrar al pit así. No era necesario. Seat Flash. Esto también es… A ver… También os digo, chavales, tienen Nashor pero no hay objetivos. Es decir, objetivos me refiero. Alma de Infernal, Alma de Montaña, Dragon Anciano… Y que tenemos la carta de… Seguimos, seguimos. Tenemos carta de escalado siempre. Yuhat va como 3-7, ¿no? Sí. Y se la pela. Ha muerto bastante. Mira, aquí estaba muy parado, tío, esto. Pero es que no es neces… Aquí está pegando Draven de gratis, tío. No puedes plantear esto. Sí, no podemos ir. Queremos matar a Shinzao para que no tengan el… el jungla vivo, pero da igual. Está pegando Draven gratis, tío. Aquí, Marky, mira lo que pega, eh. Le revienta a Feisty. Nah, Marky… Sí, hay que encontrar un buen spot con un tipo a pelear con Atrox, eh, tío. Sí, con Orianna al lado. O sea, ya está. Es que yo ahí estoy con Skain. O sea, si tu único… Bueno, objetivo. Si consigues que el Atrox entre en buena posición con Orianna y el peel… Es que gana la pelea, tío. Sí. Skainz yo creo que se está precipitando, eh. Tenemos push de medio y de top… Ah, bueno, ¿por qué tienen Nashor? Lo hacen por el Nashor, bueno. Random tiene flash. Claro, pero mira a Marky. Es que tiene free push. Claro, claro. Sí. La torre de top está un hit. Marky está al 16, eh. Está muy cedeado. Tres ítems, Marky 16, eh. Claro, se van a llevar este dragón, que es totalmente irrelevante. Antonio va a defender esta torreta. Tenemos TP también de Marky. Esto porque estamos viniendo aquí. Este dragón me la pela a otro nivel. Sí, sí, lo podemos ceder. ¿Cuánto les debe quedar? Ah, sale arriba, mira. Se ha recuperado ya. Un minutillo. Un minutillo de Nashor. Vale. Hay que matar a Draven. Skainz. Hay que matar a Draven, efectivamente, sí. Es un shutdown tremendo, tío. Sí, no, no. No, Neymt tenía base cuchilla negra y rubí de vida. Es que estaba peleando con mucho oro. Ay, con la cuchilla negra aún te puede cambiar un poco la pelea. Sí, una calentada. Está casi al 17 este tío. Se lo va a llevar. Madre mía, Marky la que lleva encima, Dios santo de mi vida. Aguantar el Nashor. 46 segundos, Skainz. Lo vamos a holdear, eh. Tenemos Oriana, tenemos ulti de Lucian, ulti de Nami. Aguantar esto como sea. Aguantar esto como sea. 37 segundos, señores. No van a pillar nada más. Necesitarle una puta shockwave a Draven, tío. Sí, o one-shotar a su equipo y que no puedan pelear, ¿sabes? One-shotar a alguien. One-shotar al… One-shotar al primero para que Nolim pille… Si pillamos a Reel, el Draven no juega, ¿sabes? Ya. O sea, si matamos a Reel… Cuidado, eh. Esto no me gusta nada, eh. Cuidado, esto no me gusta nada, eh. Vamos a respetar ahora que pushé a Giants. No tienen naso, les queda 10 segundos. A respetar la soledad. Random en bot y no tiene TP, Skainz. Así que saben que pueden pelear. Esto es prio para Giants. Aunque de esto, ya se va el Nashor, eh. Sí, pero ¿qué van a hacer? No creo que les dé tiempo a rotar la torreta de tier 2. Hostia, me da mucho miedo. A ver, la podemos intercambiar. ¿Sí? Oh, no, es que no la vamos a intercambiar. Está pingando bot. La vamos a diviar a Karma. Tiene destello, eh. No creo que sea fácil. ¿Qué estamos haciendo? Ulti de Nami. Ulti de Nami. No me está gustando esto, eh. Esto es rareta, eh. No me está gustando esto a mí. Además, que nos van a ver ahora en bot. No han visto a Oriana, no han visto a Oriana. Vamos a matar a Antonio. No lo han visto. A Oriana. Vale, TP. Hostias, estamos en un espacio feo, ¿no? ¿O no? Hostia, la Q. Madre. Madre. Esta jugada ha sido muy rara, tío. No la he entendido. No, yo tampoco. No, y nos van a hacer engage. Eh... No he entendido por qué hacemos esto, tío. No. O sea, para ti, Skane, una cosa. No es complicarte mucho para lo que tenemos que jugar. Es que lo tenemos que jugar muy sencillo. O sea, me refiero, a Giants le quedan 10 segundos de Nashor. Decides pushear bot para intentar divear a Karma. ¿Haces un dive súper arriesgado cuando Antonio se va con flash y viene Taliyah con TP? ¿Por qué hacemos eso si hay que jugar tranquilos? ¿No? Sí, sí. O sea, no lo entiendo. Pues es que no lo entiendo. Se ha acabado el Nashor. Tienes un Atrox muy por delante. Una Oriana para limpiar oleadas. Y te vas a bot aliviar a Karma. Es raro, sí. Claro, si te sale bien la jugada, de puta madre. Pero Karma te flashea el muro TP de Taliyah. O sea, no lo entiendo, tío. Son jugadas raras. Hemos perdido un montón de oro por esta jugada. Pero bueno, yo qué sé. Seguimos vivos en el partido. Voy a quedarme con eso. Y Antonio ha gastado flash y TP. Yo qué sé, algo es algo. Pero nos estamos complicando la vida. Nos complicamos mucho la vida que tenemos una arena al 16 con una 3 con 4 ítems, tío. Bueno, tiene 3 nuevas que ha caído todavía. Sí, sí. Bueno, está replay. Lo de todo, ¿no? Aparte, es que esta dive no es fácil si no tenemos ningún tipo de... Creo que es fácil si Karma no tiene flash. Claro, claro. Pero Karma con flash es muy difícil. Pero Karma con flash flipas. No tienes un Nautilus para que la pare y la pueda reventar, ¿sabes? Bueno, no sé. A veces, yo creo que somos demasiado ingeniosos, tío. Te lo digo en serio, eh. Queremos ser demasiado ingeniosos, tío. Random está pensando de más, tío. Eres una puta Oriana, juegas las fights, ibas super por delante y estás tirando la ventaja por flashear a un driven que aún tiene flash. Y te hace counter solo por tirar flash. Sí, no sé. Y ahora, por esto, tío, quieres jugar el 5 para 5, le pones la bola a la Atrox, tío, y juegas la teamfight. Claro, y luego le cuelas la softweave en la pelea. Es que con que le ponga la bola a la Atrox y cuando se calienten mete una buena softweave, ganamos. Es que necesitas jugar una… Vaya, aparte, para nosotros random raven es clave, tío, que esté bien, ¿sabes? Claro. Se está jugando la Oriana como si fuese un talón, tío. Literal, literal. O una LeBlanc, tío. Sí, sí. ¿Qué hacemos ahora, Quentin? Pues yo ahora mismo dejaba que Marquis gane la línea y en el momento en que van a hacer el 2 para 1 pelear, que lo que está haciendo, lo que pasa es que está yendo solo Antonio. Aquí está. Claro. Y el problema que tenemos ahora es que no hay summoners en Lucia ni en Nami. Si es que el tema es que ellos uno para uno al Atrox no lo paran. Ya. Vamos a jugar con esa ventaja. Sí, de hecho, Marquis debe estar al 18 cerca porque lleva al 17 un buen rato y está muy cerca también, imagino, del cuarto ítem. Para que sea un auténtico monstruo, pero tiene que tener una buena set up para pelear. Vamos a ver. Hostias. Lo hemos empezado, eh. Antonio no tiene TP. TP de Atrox. No tiene TP, sabemos que Antonio está abajo, mira cómo tiene que moverse. Antonio se mueve andando, sí. Mmm. Me parece risky esto, eh. A ver si quizás es una idea genial, pero... Queremos pelear y forzar pelea. Mira, pero ahora hemos pedido un montón de vida por la cara. No, no, si la vida es del Nashor, realmente. Ha flasheado a alguien, ¿no? ¿O no? Ah, no. No. No, no. Se hace a lo mejor que... No, 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 no. No, no, la vida es del Nashor, eh, Reven. Claro, pero por eso, que la que hemos pedido... Aunque te la baje el Nashor, te la ha bajado ya, ¿sabes? El tema es que quieres baitearles para pelear, entiendo, ¿no? Claro, queremos tradear el soul por el Nashor. Claro, pero es que tienen visión, tío. No estamos limpiando la visión. Y están on-name tanqueando encima, eh. Sí. Y están on-name tanqueando. Y esto cae lento como su puta madre. Sí, esto es una mierda. Sí, ¿no? Sí. Y Reven va a llegar mínimo con la R. Está Marky para flanquear, pero esto es arriesgado de cojones, eh. Podemos perder la partida aquí, eh. Sí. Marlon está escondido. Se han hecho el alma ya. Se han hecho el alma. Pero es que on-name está reventado. ¡Posta, qué buena, Marky! Vale, qué buena. Marky ha reventado a Feisty. Sí, pero on-name está muerto. Es que on-name está atanqueando todo el Nashor. Claro. On-name está atanqueando todo el Nashor. Se lo hemos regalado, claro. Sí, les hemos hecho el Nashor. Les hemos hecho el Nashor. No entiendo nada. Y ahora se muere Marky. Ya. Ah, esto es una troleada de cuatro pared de cojones. Hostia, puta. Yo, de verdad, chavales, que yo hay cosas que no entiendo. De verdad, no las acabo de entender. Por mucho que me las expliquen. Antonio se está calentando. No tenía flash. Yo, de verdad, chavales, que hay cosas que yo no puedo entender cómo nos complicamos tanto jugando al LoL en Superliga, tío. Que es un LoL súper sencillo muchas veces, tío. Entiendo que queréis empezar el Nashor para baitar a que vengan y que Marky tenga el spot del rojo y quieras matar a Taliyah. La realidad es que mientras hacías eso, on-name no tiene vida. Ya. Es que on-name se ha quedado sin vida. Es que les ha regalado el Nashor. Aparte de que les hemos regalado el alma. Cosa que no hemos dicho nada, por cierto. O sea, hemos traído el alma para… Hostia, no lo entiendo, tío. De verdad, creo que en una partida muy ganable esta y hemos empezado a hacer cosas muy raras, tío. Muy raras. De repente es como soy Oriana, voy a bot a hacer un 2 contra 1 contra Karma. Tío, juguemos front to back contra esta set up, tío. Literal. De verdad, juguemos front to back. ¿Pero por qué estamos haciendo esto, tío? Jugando como si fuéramos Lee Sin Talon en una línea lateral. Tío. Claro, aquí quieres hacer esto para poder baitear a que ellos entren y que se coman el daño de Atrox. Es que on-name está muerto. Porque se ha tanqueado todo el Nashor durante un minuto. Claro. Y que no es una Sejuani, ¿sabes? Que no es una Sejuani. Muchísimo viejo. Y venían encima de hacerse el alma. No, no, no. Es muy jodido, tío. Yo creo que hemos tenido un muy buen momento en esta partida, pero empezamos a hacer cosas muy raras, tío. O sea, empezamos a hacer cosas muy raras. Que a lo mejor ahora un gran combo... Es que ahora es muy difícil ganar esto. Random está al 16. ¿Cuánto tiempo lleva Random en el 16? Es que no paramos de perder oleadas, tío. Desde lo del flash. Pero ¿qué cojones es esto? Mira, una alegría al menos. Este no tiene flash. Antonio Cazado. Sí, pero ahora hay que defender el inhibidor. El inhibidor se lo van a llevar seguro. Y Mark está top. Antonio Cazado. Antonio no tenía flash. Hombre, trae dar inhibidores a la polla, pero no lo van a dejar. Ni de coña, llega Talilla. Pero... Estamos cortando backs, pero ¿por qué no sigues pusheando? Porque no sabe dónde está Talilla y tiene back de Nashor. Yo creo que es por eso. Hostia, la ulti. Bueno, la tengo sin visión, ¿no? Sí, pero tienen Nashor. Se van a vaquear muy rápido. Ya. Bueno, no me parece mal esto que hemos hecho, eh. Tampoco podemos criticar todo. O sea, hemos cazado bien a Antonio, hemos intentado cortar backs. Arriba no puede pushear. A mí esta jugada... A mí esta jugada me parece buena, eh. Tampoco podemos estar aquí... A mí esta jugada me parece... Sí, el... Sí. O sea, a lo mejor la crítica como muchísimo es que Marky no sabe... Pero es que tampoco lo sabe. Es que Marky no sabe cuándo resentean. ¿El qué? No creo que le pueda pillar. No, pero tú no puedes pushear contra Talilla con Nashor. No pueden matar a los minions. Claro. O sea, Talilla llega y limpia la oleada, ¿sabes? Y probablemente incluso si te da la piedra puede que te pueda matar. No, a mí no me parece mal, eh. La verdad. Lo que hemos... O sea, ahora mismo lo que hemos hecho no me parece mal. El tema es que ha sido... Claro, el problema no es esta jugada, es la de antes. A mí no me parece mal. Sale el dragón anciano, ¿no? Son dos veinte. No hay objetivos. A ver si no hacemos cosas raras, tío, ahora. A ver si no hacemos cosas raras. No tiene flash. Está muerto. Ahora tengo que aguantar... Bueno. No, no hay dragón. No hay objetivos. Ah, vale, que el nivel de bot no lo perdimos, es verdad. Bueno. O sea, no es lo ideal, evidentemente, pero en presión de mapa tampoco perdemos demasiado viendo cómo va la partida, ¿sabes? Igualmente, es verdad que Marky pushear medio sin flash y sin ningún tipo de setup de los compañeros es raro, ¿no? Sí. O sea, desde luego que parece una jugada como mínimo arriesgada. O sea, yo creo que es muy probable que te maten, ¿no? O sea, un Atrox pusheando medio sin flash él solo con además, bueno, el hecho de que encima tire Natalilla en el equipo, hostia, es como mínimo raro. No lo entiendo. Esa veces como que desconectamos. Y es raro, sinceramente, porque la partida no está siendo mala. Estamos peleando contra Giants. Está siendo mucho mejor que la primera y mucho mejor que la segunda, habiendo hecho un remake. Pero bueno, ahora, claro, vamos a perder el inhibidor porque Marky está muerto. Lo bueno es que Marky sale en seis, así que obviamente no van a poder hacer mucho más, pero bueno, esta partida, señores, estamos poniendo nuestra parte para perderla. La verdad que está siendo LOL de barrio. A ver si este LOL de barrio nos sirve para ganar. Esto es lo típico. Soy wave a cinco, llegas al punto en el que el LOL cualquiera puede ganar, minuto 40. Pero bueno, obviamente tenemos toda la desventaja. Alma en contra, dragón anciano en 48 segundos. Y a ver qué tipo de decisiones tomamos. Marky que aparece. Tiene el flash y está full ítems. De hecho, no está full ítems porque lo que tenía se lo ha vendido para comprarse una llamada del verdugo. Llamada del vergudo. A ver, ¿ahora qué hacemos? Face check. Face check. Face check. Uf. Mmm. No name no tiene flash. Ellos lo tienen todo. La partida se decide aquí, eh. Sí. Y veo complicado que Viego pueda ser útil, tío. A ver si pilla un reset, pero no name ahora mismo está en una situación jodida. La partida se decide aquí. Han cazado a Marky, ¿no? Sí. ¿Cómo? Van a cazar a Marky. Me cago en toda, mi putísima madre. Me estoy volviendo completamente loco. Tiene el destello. Ya está muerto. ¿Cómo sale de aquí? Ojo. Ah… No, pero ahí no, tienes que tradear, hombre. Supongo que no ha podido. Ahí tienes que tradear o hemos perdido la partida. Ahí tenía que haber ido a por karma, ¿sabes? Con todo. Sí. Y al reset. Sí, ahí te la tienes que jugar. Eso es como cuando en el balonante quedas con uno menos. Estoy volviendo completamente loco. He perdido la cabeza. He perdido completamente la cabeza. He perdido completamente la cabeza y la cordura que me queda. Necesito que esto se acabe ya o probablemente yo me vuelva completamente loco. Madre de Dios y de mi vida. He vuelto completamente loco, tíos. O sea, lo siento mucho, pero esto es absolutamente inadmisible, tíos. O sea, yo no lo entiendo, tíos. De verdad. O sea, es que nos acaba de pasar. Es que no lo entiendo, tío. O sea, no lo entiendo, tíos. Es que no lo entiendo, tíos. No lo entiendo, tíos. De verdad, no lo entiendo, tíos. En serio. No lo entiendo, tíos. De verdad, en serio. Mira que no me gusta rajar, pero es que no puedo aguantarme más ahora mismo, tío. En serio. Tengo que respirar. Es que no lo entiendo, tío. O sea, no lo entiendo, tío. Es, es, es... no lo entiendo, tío. No lo entiendo, tío. No lo entiendo, tío. Pero es que Marqués ha saltado todo a la... Quería ganar el flanco y se ha muerto, ¿no? Básicamente. Pero no sé si se ha pasado por un ward, ¿no? A ver. Ahí veis a Atrox que quiere ganar el flanco. Pero creo que no lo ven. Atrox quiere ponerse la espalda... No, la han visto llegar, sin más. La han visto. La han visto con un trinket. O sea, quería tomar la espalda y la han visto. La han visto con un trinket, sí. Sí, sí, sí. Claro, ha intentado ganar la espalda sin ningún tipo de... Sí, sí, sí. O sea, simplemente porque... A ver si... Bueno, por flanco, por tener un flanco. Voy al baño, ahora vengo. No, no. Si yo entiendo que con Atrox quieres tomar la espalda para flanquear, pero digo que ha intentado ganar el flanco en plan a ver si no me ven. Sí, sí, sí. Y cuando la han visto se ha muerto. O sea, en plan ha intentado entrar en plan a ver si no me ven y cuando la han visto hemos perdido la partida. Sí. Joder, macho, la hemos perdido al final sin pelear en ninguna teamfight, tío. Sí. Al final la hemos perdido de verdad sin pelear en ninguna teamfight. Estaba la partida muy bien. La partida estaba muy bien. Hemos empezado a hacer cosas muy raras, tío. Pero ¿por qué se nos va a la puta olla, tío? Minuto 25 con una Oriana por delante y un Atrox fedeado. Pero si quieres jugar el LoL más básico del mundo. Yo creo que es porque no reconocemos las condiciones de victoria. Empezamos a hacer unas cosas de me voy a bot yo con TP, intento divear y ellos que tal. Pero si estás jugando con Oriana, Atrox, tío. Yo. Madre de Dios. El Oriana que va muy bien. El Atrox, sí que es cierto que el tri venía un poco por delante, pero... Hostia, tío, pero esto... Habíamos hecho lo más difícil. Sí, habíamos pasado la parte más difícil. La partida estaba de puta madre. Ya, pero es que en el LoL hay que saber jugar todas las etapas. Agri. Pero habíamos hecho la etapa más difícil de jugar, que era con el Draven por delante, claramente. Guau, chaval. Madre mía, tío. Bueno. Madre mía, tío. Es de verdad... O sea... Una cosa, repito, es perder y aceptamos que se puede perder. Esta partida se puede perder, pero un asco... De repente, tío, no... No sé, no sé. Es incomprensible. No lo sé. Al final, el LoL es difícil. Nuestra historia, superando el 3-0 de aquel mítico hat-tricks, SLT y compañía. 5-1, si no me equivoco, en total. Y después, la verdad, que ha sido un bajón del que... No nos hemos acabado de recuperar. Veíamos un poquito de luz al final del turno en la última semana de Superliga, que hicimos un muy buen 2-0. De hecho, ganando contra Kaze, que es un equipo que está en las semifinales, y ganando al Barça, que es verdad que estaba mal, pero la verdad que le ganamos bien. Pero... Uff. La verdad que no, 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 no hemos acabado, tío, de recuperarnos. Y vaya, ¿el equipo de Superliga también está con Melcet? No, que Matak. La verdad que en la LEC tenemos suficientes movidas ya y demasiado trabajo como para que esté Melcet. No está nada, ni un minuto, dentro de que obviamente se ve las partidas y tiene seguimiento del equipo. Lo hablé con él, pero obviamente él bastante tiene con lo suyo. No, no. Si hubiera tenido vacaciones o algo así, me imagino que sí, pero al no tener vacaciones o tiempo libre, yo creo que Melcet de su tiempo libre hubiera venido aquí a Madrid, o sea, aquí a Madrid, no, a Madrid, nosotros estamos en Barcelona, pero claro, obviamente coincide la Superliga con la LEC, o sea, que no se puede hacer mucho, la verdad, no se puede hacer mucho. Cada uno tiene que estar a focus en lo suyo, chavales, si no, no tiene sentido. Si no, se hace todo medio mal. No sé, repito, si estuviésemos de vacaciones en la LEC o tuviese un parón, yo creo que sí que se hubiese ido para allí. Pero bueno, eh... No se puede tener todo en esta vida. Chinzawari y Nautilus, me gusta, la verdad, me encanta. Aquí ellos nos banean Kaisa, 100%, y ¿qué más? Van a banear Kaisa. Para un buen pick. Sí, porque al final ellos quieren forzar, o mejor dicho, no quieren forzar, uno de los personajes que más ha jugado a decirnos, ese le es real, pues no quieres dejar la Kaisa, que es uno de los personajes que mejor va, ¿sabes? Sí, además, tenemos asegurado el Nautilus, así que... Dudo que nos dejen la Kaisa, Si nos la dejan, es bastante lineal todo. Además, con la compo me mola un montón con Ari y Chinzaw. Otra cosa es que luego empezamos a hacer florituras. Reven, tú estás jodido, ¿no? Con la pausa de una hora y cuarto que te has comido un Nowich albóndigas, ¿no? Literalmente me he ido en la pausa. Lo sabía, es que te conozco mucho. Me he ido a calentar a Darum Nobit, sí. Es que como le conozco, ¿has visto ya? Tengo tanta experiencia con vosotros que es que acierto todo. Me estoy viendo un pavo al chimichurri, tío. Acierto todo. El pavo al chimichurri, tú. Histórico. Pavo al chimichurri. Pavo al chimichurri, histórico. ¿Esto es una Kaisa? A ver, tengo curiosidad de ver si la banean o no. Es que si no, el draft es como muy lineal. No sé. A ver, yo creo que la quitan 100%. Es que a ver, tiene mucha sinergia con todo nuestro equipo, entonces. Claro. Y si no, ahí está la Kaisa. Se celebraría. Claro. No, se ha baneado. Se ha baneado. Es que... Es que no la ver que jugamos nosotros contra esto. Sí. Es que mucho AD carry baneado. Shyak, aunque no sea baneada, también está baneada. Jin, me imagino que está libre. Está Aphelios también. Ya. A ver, Aphelios... Es que con su estilo de juego, dios, Aphelios, puede ser peligroso. Es mucho más fácil de castigar una Aphelios. Es que no sé que... Obviamente no vamos a jugar Miss Fortune contra esta compo. Aphelios, Xena, no creo. Zeri puede estar bien, ¿no? Sky? Zeri podría estar bien. Sí, Zeri es buena. Me cago en su puta madre. Se me ha aparecido el diablo. Zeri es buena. Esto es un Jaxa Blindpeak. Jinx. Jinx. Puf, hay que echarle pelotas, esta partida de Jinx. Sí, yo creo que es echarle bastantes pelotas. Mmm… Claro, y el Jax lo bueno… Lo que Juanos supa ya, Álvaro, la última partida, curiosamente. Lo bueno de este Jax para ellos es que es flexpick. Está bastante bien metido ahí. Sí, que luego juegas con la jungla. Sí, lo que se está haciendo mucho en el lado rojo, lo que hizo Vital. Sí, sí. Jax, cuarto pick, lado rojo y encima es flex. Vale. No es Jinx, ok. ¿Y qué bling piqueamos? Puede ser Renek, ahora. El Gragas, no me disgusto. Renek, porque no está Rumble. Hostia, mira. El Gragas es muy bueno. Me gusta, eh. Me gusta bastante porque encima es muy buen matchup contra… Se me ha parecido el diablo, eh. Se me ha parecido el diablo. Es que Jinx, tío, es de echarle muchas pelotas, eh, tío. ¿No? Esta partida. Mira, me gusta la Shaya. Risas en el chat. Risas, gente. XDD. Mmm… Jinx es de echarle pelotas. La verdad que sí. La verdad que sí. Pique a Pique a Shaya. Chogat. Un chogui. Mítico Chogat de Antonio. Mítico Chogui. Mítico Chogat de Antonio. Esto puede ser un pick raro, gente, pero… Un muchísimo mal fit, eh. Eso no es ban. No, no. Shaya no se puede jugar, chicos. Lo que pasa es que la puede enseñar, ¿sabes? Claro. Bueno, Mítico Chogat de Antonio, que es verdad que es un pick raro, pero bueno, en Antonio no sorprende. Y a ver, a mí me gusta nuestra setup, sinceramente. Me hubiese gustado más Zerick y Jinx, pero el resto creo que nos pega. Marlon con un support de engage. Tenemos proactividad en duo medio jungla para jugar los dos pa' dos y teóricos cuatro contra cuatro en bot. Si es que al final acaba en medio y jungla… Eh, esa es la botella. ¡Epa! ¿Qué cojones, tío? ¡Ostras! ¿Qué cojones? ¡Ostras! ¿Qué cojones es eso, tío? ¡Ostras! Hostia, chicos. Sí, chicos. Pasadle este clip a Marcos, por favor. Pasadle… ¡Oh! 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 ¡Ah! 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 Yo creo que se lo regalaron el Ibai Nefico. Sí, es lo que iba a decir yo. Seguramente, sí, sí. ¡Ah! Bueno. Sí, 100%, ¿eh? Porque yo tengo la misma. Si sacas una bebida de Prime, ¿qué sabor me pega, Sky? Si tú sacases una bebida de… Hostia, la verdad que en cuanto a sabores… Hostia. No te sabría decir. ¿Por qué te ríes, tío? Es que también no sé todos los que hay ahora. Yo sacaría un capo. Bueno, pero al final tienes que ir un poco… Prime de Torrentons y era historia. Hostia, uno de sandía. Ahí ya de sandía, supongo. Watermelon. Sí. Sandía es muy got. De piña. ¿Te mola la piña? Hostia, piña mola, gente. La piña está bien, me flipa el zumo de piña. Hostia, piña es top, ¿eh? Piña con jamón. De cojones de toro. No, no, de piña… Prime de cojones de toro español. Uf, eso rarrete, ¿no? Unos torreznos. No, tío, pero eso es de MDK, cojones de toro, tío. Ah, de MDK. Piña y castañitas. Hostia, de castañas, te imaginas. Las castañas, la verdad, están todas buenas, tío. Las castañas están muy buenas. Solo se toman en invierno, ¿no? Sí. Pero están bien cuando están bien hechas, ¿eh? Porque como que se… Se condiciona el frío para usarla y entonces da calorcito. Así te quiere ver en el chat, Aikyo. 3-2, hacedme caso. Cómo mola la gente, tío, que tiene esperanza. Guerreando. A mí me encanta la gente positiva, tío. Dicen que lo último que se pierde es la esperanza. Nosotros somos bastante positivos en general, aunque es verdad que luego nos llevamos la hostia y somos realistas. ¿Nos vamos a comer un puto invade nivel 1 y no los hemos visto? No, ¿verdad? No creo, ¿no? Bueno, aquí tenías el optimismo. Skyn, Skyn, ahora mismo creo que podemos ganar esta serie. ¿Con esto qué estamos viendo en pantalla? Skyn, confía. El nexo no ha caído. No sabemos que están ahí, ¿eh? Chinzawa va a ir hacia Bolden y no tendrá campamentos. No creo, ¿no? Pero que no crees que… No, jungla vertical. Yo confío en… Que va a guardear Marlon. ¿Sí? Sí, Marlon lo sabe. Lo sabemos. Sí. Vale, vale, lo sabemos. Una cosa, Skyn, tío. No empieces con… Lo sabemos. O sea, ya habíamos perdido la partida por robarnos un puto rojo y nos la pela. Vale, vale, vale. Había Warden Raptor, de hecho, están diciendo. Sí, sí, lo vamos a ver ahora. Madre mía, nos robaron un rojo. Esto es GG. Luego dices a los del chat. A ver, yo he sido un poco… El chat es como es el streamer. Es un poco… He hecho un poco de GG Panic, la verdad. Luego le dicen GG Draft, GG Panic… No, a ver, he hecho un poco de GG Panic, es verdad. Eso es verdad. Remontaron un 2-0. Yo lo he dicho muchas veces, pero nos molesta… Astral le ha remontado a Rainbow Seven, Kevin. Las cosas que más nos molesta en Reven son las que nosotros hacemos, efectivamente. Claro, y Sky le molesta el Draft Gap y el GG Panic porque literalmente es él. Hostia, qué locura, eh, tío. Has perdido a José de Odo, tú. O sea, has ganado José de Odo en Latinoamérica. A Rainbow Seven. Pero… Que es un dominio lo que tienen allí, brutal. Pero ¿ya se ha disputado toda la competición o es una serie de play-offs? Bueno, no sé, ya semifinales. Daifenbo, ha tenido el 3. Me cago a la puta. Hostia, la que le está dando a Antonio Marquis. ¿Dive en bot? ¿Pero pueden hacerlo? Mmm… A ver, están tradeando en vez de crashear la aliada, así que de momento no. Cuidado aquí con Antonio. Eh, ¿qué le estaba dando? ¿Qué le estaba dando? ¿Qué le estaba dando? ¿Qué le estaba dando? ¡Vame! Ojo. Never mind. Ah, que no somos muertos en bot. Sí. Yo me encarro, chicos. Joder, macho. Pero ¿por qué no somos muertos tan rápido, tío? Mmm… No lo sé. Tenía flash. Ni idea. Sí, pero aquí hemos tradeado, ¿me entendéis? Esto está bien. Está bien. Tío, ¿por qué se ha muerto? No lo sé. No me gusta esto, eh. Cuidado, eh. Cuidado, eh. Vale. Bien. Al límite. Vale. Pero a ver qué ha pasado con J.Carrie, tío. A ver… Tiene flash. No, J.Carrie, puedes flashear, por dios mío. Puedes flashear… Aunque también te digo que Marlos no le cubra la Q de Braum, es la neta. Sí, bueno, pero una vez que no te la ha cubierto, podés irte, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, ya que sí, que se la ha comido, pero joder, puede irse, tú. La pasiva de Braum, sí, pero con el flash se va, gente, yo creo, ¿no? Con el flash 100 % te recolocas debajo de torre y por mucho que tengas la Q de Braum, estás muerto. O sea, sobrevives. Va a flashear, Antonio. A ver. Le das la… Venga. Venga, venga, jugable. Jugable. Vale. ¡Qué bonito! ¡Vale! ¡Vale! ¡Qué bonito ese pasito para la Q! Muy bien, eh. Oye… ¡Muy bien, no name ahí, eh! ¡Muy bien, eh! ¡Va! Yo espero que… ¿Quién ha sido el que ha hecho comentarios de menú al stando? Reven, por favor. Joder, Reven. Sí, sí, Reven, sigue. Jeffrey. Joder, macho, tú… No, no, es… Este ganqueo era muy jodido. Tenía flash shot. Mirad, mirad el pasito de la Q. ¡Qué bonito! ¿Qué está pasando? Joder, mira, siempre que hay replay y acción. Puto League of Legends de los cojones. Podemos colapsarnos, ¿no? Bueno, bien. Venga, va. Seguimos. Ya está. Oye, ha matado a Yuhan en… Yuhan con Jack se me ha parecido el diablo, literal. Literal, eh. Y… Bueno, lo bueno es que Timidin tiene summonerf… Hostia, la puta oleada, gente. La putísima oleada, eh. ¿Les hemos visto o no? La putísima oleada, por favor, eh. A ver… Van a cazar a Shinzao, no tiene flash. Joder, mira hasta dónde se meten, chaval. Es que esto… También te digo, ¿cómo suelo esperar on-name esto, tío? Aquí mi amigo Yuhan va volando, eh. Se ha hecho esta jugada con todos mis respetos en su vida, eh. Joder, macho. Este jungla te pilla así, te dice, venga, a ver si… Sí, a ver si quita esto, venga esto, tal. Vale, dame esto, por favor. Hostia puta. Me cago en la puta. Es que no va volando, no me joder. Esta jugada… Lo llevo de la mano, eh. O sea, tío… Lo llevo en el llavero, eh. Literal. ¿Cómo cojones que enteras esto como lo predices, tío? Joder, macho. Hostia puta, tío. Joder. A ver, Jinx podría haber tirado… Pues este tío va a jugar en la puta, no me jodas. Jinx podría haber tirado el bus. Gente, saca clip. Yuhan en verano es el juego de la de Giants League. Lo aposto contigo media casa. No, sí, sí, seguramente. Joder, que repito, no perdemos solo por él. De hecho, la partida anterior ha metido mucha presión, pero iba a 3-6. O sea, se muere, la lía, se calienta a veces… Pues este tío juega un huevo. Joder, macho. La madre que lo trajo al mundo, tío. Que no sé si es un call suyo o no, pero tiene toda la pinta. Yo creo que sí. Joder, macho. Hostia puta, tío. Es que no se le puede decir nada a Nuneima. Hay jugadas, tío, que como te esperas ahí que pueda haber una play, tío. Bueno. Nuneima está con un miedo que no sabe ya ni por dónde ir. Yuhan 1-0. Eso sí, Nuneima está por delante. También va 1-1-1. Los Kevin se lo va a llevar. Giants, se hace que no para de moverse. Se van a llevar el Kevin. Toda la serie da la sensación de que vamos sufriendo toda la serie, ¿verdad, Reben, tío? Sí. A ver, es que creo que por delante de oro no sé si hemos llegado a estar en algún momento. En el anterior partido. En el anterior partido, sí, es cierto. Sí. Cuando se hizo las kills Marlon. Exacto. En el live este. Exacto. Sí. Open world. Hostia. Pero esta partida… A ver qué tal. Porque la… Estamos ahí, se puede jugar. No, no, esto es muy jugable. Sí, sí. Estamos igualados a uno. Esto es muy, muy jugable. Lo único que bueno… Sin más. Eh… Yuhan es buenillo, el cabronazo. Juga bien. Lo llevan a ver. Vale, menos mal. Bien. Gracias a Dios. Vale. Y Shikari en bot que uno por lo menos puede farmear. Y de hecho tiene la oleada bien colocada. Shikari no está mal, eh. ¿Es Kain? De momento está guay, sí. Y lo bueno es que… Ojo. ¿Va? ¿Buen combo? Tiene flash Orianna, eh. Vale, soft wave al aire. Bueno. Ulti por ulti. No hemos sacado mucho. Lo hemos intentado. Mucho random en medio, tío. Sí. Ese matchup es jodido para Arie, yo creo. Sí. Viendo lo que ha hecho fresco WI… Lo que ha hecho fresco WI no ha sido muy normal. Yes. Nonime está jodido, ¿no? Eh… Está llegando Nautilus. Ah, bien. Sí, sí. Ese matchup el Alec, la Arie la pierde siempre. Lo que hizo fresco WI fue raro. Que con Arie contra Orianna aguantó la línea. Incluso te diría que fue por delante. Eso es que fue raro. A ver, este matchup al 6 sí que te habilita mucho el 2 para 2. Porque le puedes esquivar la shock WI con la ulti. Ya. Tienes cositas. Arie tiene mucha movilidad. Con el triple salto. Sí, pero antes del 6 es de sufrir. Sí, antes del 6. Es de comer daño. Vale, pues la partida que avanza con un dragón de nube que de momento no se ha hecho a nadie. Van a llegar las ultimates también al carril inferior. A Ecinot, que es level 7. Se at nivel 4, ha sacrificado un poquito de experiencia. Y van a empezar al dragón. Me imagino que no lo vamos a pelear en la vida. No, a este dragón no lo podemos pelear. De hecho, vamos para la topside. De hecho, no tiene ultiari. Vamos para la top. Pero no hay larvas. Así que cuidado con las 6 larvas de Giants. Porque ahora va a tener el tempo perfecto para ir a top Juan. Y se puede complicar. Se te puede complicar. Mmm. Tal vez me gustaría pelear en el primer ítem de Jinx. Nivel 6 de Nautilus. No estaría mal, ¿no? Sí, porque el Gragas va a estar bastante bien para la teamfight de las larvas. Ay, perdón. El Jarvan, el Gragas. Hay que decirlo, el Jarvan Gragas. ¿De qué estás hablando? De Gragas. Que va a estar bastante bien en las larvas. Sí que juego partidas en los Wolves. Sí, en los Wolves sí que juego Rasky. Bueno, ahora sí, le estás contestando a uno. Juego una partida en los Mundiales. Por eso tiene una skin. Bueno, juego Maokai, ¿no? Y es verdad que no... Bueno, no había tantísima diferencia con... Dios, esto supongo que está complicado, ¿no? Sí. Me cago en la puta. Está muerto. La madre que me parió. Tiene la piña. Buena piña. Está muerto igualmente. Que le ha hecho Marlon, madre de Dios. Es que va pasivo. Oye, yo no sabía que se podía hacer ese hit. Joder, ni tan mal. Bueno, nos hemos… No somos muertos los picochillos. Mira que aquí no tenemos mal 3 para 3, ¿no? En verdad. El Braum te neutraliza mucho al Nautilus. Se ha llevado el picochillo encima de Juhant, ¿no? Sí. Qué bueno es Braum contra Nautilus, eh. Sí. Es muy bueno. De hecho, jugar Nautilus con Braum Open pues que siempre va a estar Braum Open. Sí, y Nautilus es como... El buen blind pick de support. Bueno, bueno. Entre comillas, bueno. Lo que menos te pueden castigar. Bueno. Es Marlon, ahí. Bueno, mira, al menos no se lleva la Killele real, que hubiese sido bastante peor que en Jax, yo creo. Aunque… Vale. De Guatemala, Guatepeo. Vale. Estamos a 500 de oro. Es que arriba tiene mucha ventaja, Marky. A ver si esa ventaja la consigue transicionar. Se la ha llevado Juhant, ¿no? Madre de Dios. ¿O no? No, nosotros. No, nosotros. Menos mal. Vale. ¡Ah! La ha dado, la ha dado. Es importante hacerse dos para que no salgan larvas. A ver. Juhant se tiene que ir, ¿no? No tiene flash. Vale. Me sirve una barbaridad. Está… Puede ser buena. Puede ser buena. Vale. Pero no tenemos daño. No hay mucho daño. No tenemos daño y no name no llega en la vida. Y de hecho, Juhant está llegando. De hecho, nos lo han leído entero. La madre que me trajo al mundo. No hay nada de daño. No hay nada de daño. Absolutamente… ¿Cómo neutraliza el Braum a Nautilus? Qué barbaridad. Puede ser buena, pero nos lo han neutralizado totalmente y a no name le van a invadir. Braum me está haciendo lo que le sale de los huevos, ¿eh? Mmm. Se ha parado. Bueno. Difícil, la verdad. No estamos ganando ninguna... Ninguna escaramuza. La jugada era muy buena, pero no tenemos daño para hacer nada. ¿Van a D-V a la 6 carry? No. No, no. No, si no está. Vale. No les están dejando pasar, ¿no? Claro, no les están dejando pasar. No, no pueden pasar por ahí. No, y Xin Zhao… Y encima ellos saben que Xin Zhao está en topside porque le ha cortado el paso, ¿sabes? En la jungla. Así que saben que el jungla no está aquí 100%. Y entonces nosotros tenemos que respetar porque Jax puede estar aquí. Lo demás que no está, pero no sabemos. Pero claro, es fake pressure. O sea, aquí ellos están jugando como si estuviera. Claro. No, 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 no. Vale. La verdad que la estompeada está siendo espectacular, ¿eh? Y ahora vuelve, Jax. Cuando parecía que no estaba, ha vuelto. No tiene flash. No tiene. Bueno, está en un aim, pues tres pa tres. Puedes hacer un milagro. Ulti de Xin Zhao. A ver si pilla el 15. Ulti de shake carry. Ojo con Ari, eh. Cuidao con Ari. ¿Puede venir y limpiar? Tiene reset. Estoy llegando primera, eh. ¡Hostia, el corazón al aire! ¡Pero Dios míoooooooooooo! No tiene ulti Ari, tío. ¿Por qué no tiene ulti? No tenía ulti, gente. Hombre, supongo que no. Supongo, quiero pensar que no, pero no se ve. Creo que han gastado shockwave por ulti. En medio, en algún momento. No puede ser. Mmm… La acaba de recuperar. Joder, ahí con la ulti limpiaba. Limpiaba a todos. Sí, la verdad que nos está faltando un poquito de suerte. Bueno, suerte no, que no tenemos buenos timings. A ver… No, no tiene ulti Ari ahí. Buah. Yo creo, sinceramente, chavales, que hoy jugamos 15 partidas y no ganamos ninguna. O ganamos una, tal vez. Creo que de 15 ganaríamos una o dos. Yo creo que de 20 ganamos una. A que ulti Ari mata a todos. Madre… No, pero no la tiene. Ay, Dios mío. No, no, claro, no la tiene. Hombre, solo faltaría que lo tuviese y no la haya tirado. Me vuelvo completamente loco. Se me va la olla, vamos. Te lo juro que me siento como cuando jugabas contra los equipos de la LCK, los europeos, tío. Sí. Sí, ahí vas como confiando, obviamente, salvando las distancias. Tampoco por aquí parece que vas a ir la gente del coestreaming pensando que ya hayan son aquí T1 y luego igual le ganan a Kase. Pero vamos, que nuestro nivel está siendo bajo, 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 bajo en el día a día. Muy, muy bajo. Estoy de acuerdo. Sí. Además, que se nota que siempre están un paso por delante. Nos leen todo, Alcant. Nos leen todo. Nos leen todo. Y ya no solo en game, también en draft. En draft. Sí, sí, sí. Es un stomp de manual. Es un stomp en todos los sentidos. Jugamos cuatro más y no ganamos ninguna, tío. De hecho, es más, la partida que podíamos haber ganado era la anterior. La de la… Ganamos una de 15, era la de antes. Pues puede ser. Puede ser. Porque esa hemos tirado nosotros. Buah, qué lástima random en bot, tío. Te digo, a ti al corazón, al aire casi medio random. También, cierto. Haciendo honor a su nombre, ¿no? Sí, sí. Y ahora saben que estamos en heraldo. Van a rotar. Nos tenemos que ir de aquí. Espero que haré el aftershock ahí. No sé si hasta qué punto es bueno. R de Nautilus a Braum. A ver. Limpiamos a uno. Tenemos reset de Jinx. Vale. Ok. Un 1 por 0. Pues en esta situación siempre lo firmas, gente. Siempre. ¿Qué se ha llevado el heraldo? Un shutdown tremendo. Se lo ha llevado Antonio con el comer, me parece. Con el festín del choga. Con el festín. O sea, han salido todos del pit, mira, ahí va. Y se lo queda. Ya solo me queda reírme. Es que no me esperaba estas respuestas de Quenti. Mira, Antonio se estaba comiendo el heraldo, tú. Sí, porque pilla un stack. Sí, pilla el stack. Mira… No, no, buena jugada por matar a Antonio. Yo creo que no sé si aportaba algo en la pelea. Pero desde luego, Antonio sabía que llevándose el heraldo, ya la jugada para Giants era bastante buena. Ya. Lo de placas más selección. Está siendo una de estas tardes, chavales, de ser mucho del equipo, ¿eh? ¿Hoy? Sí. Hoy es de estas tardes… De ser mucho del equipo, ¿eh? De ser del equipo y castañita. Hay que estar también en estos días. Sí, cuando somos muy buenos y llegamos a la final de la LEC y nos hacen vídeos los de Riot, ya sabemos que somos la hostia y nos chupamos las pollas entre todos y pagas con los pies. Pero hoy, claro, hoy es día de barro. Hoy es día de barro. Llueve, hay que ir a trabajar. Joder, he dormido mal. Ha perdido mi equipo. Hostia puta, se me ha roto el coche. Madre mía, me mando una mala noticia. Me cago las putas, ¿no? ¡Pum! Hoy es día jodido. Llevamos dos meses sufriendo. A ver, en Superliga, sí. A ver, 10-8, play-offs y de momento perdiendo. Bueno, es un resultado bastante insuficiente para lo que queremos. Un 5 de 10 o un 4 de 10. Pero bueno, eh... No os hará mejorar de cara al futuro, seguro. De momento no hemos perdido esta partida, también os digo. Obviamente tiene mala pinta. Porque ya hemos perdido como si fueran tres, incluso. Pero nos hará mejorar, seguro, la verdad. Hay situaciones peores, seguro. Esto es Heraldo en medio. A ver, a ver, Marky. El Marky tiene buena posición, pero tiene de este Orianna. Que es realmente la única que puedes castigar porque es real. A ver, vamos a ver. Ojo a random, está por detrás. No me lo puedo creer. Podemos hacer un buen planqueo. Están bastante low. Shikari no puede pillar nada de reset. Muy buen engage, eh. Tiene reset, Jinx. Hostia, no se llevasis, Jinx. No tiene, no tiene. No tenemos daño, loco. Vale. Cuidao que no te maten. Ha sido una desgracia porque Jinx nos ha llevado asistencia, tío. De verdad, todo lo que nos puede salir mal nos sale mal, chavales. O sea, no tenía el este porque no se había llevado asistencia, tío. Joder, macho. No, ya ha faltado un poquito de daño. También Jinx. Quiero ver la pelea del Jinx desde el principio. A ver. No ha sido mala pelea esta, ¿eh, Sky? No, no ha sido mala. De hecho, el planteamiento está muy guapo porque tiras R en Autilus y aseguras con el charn. Pero quiero ver a Jinx. A ver. Está haciendo bastante espacio. Buah, es que la Shockwave nos ha reventado. Ahí tiene que flashear. La verdad que está bien jugado esto, ¿eh? Ahí. Sí. Ahí está bastante bien. ¡Ay, la R de Jinx! ¡Ay, qué lástima! ¡Ay, la R de Jinx! Y aquí no tiene el este, ¿no? La R de Jinx, qué putada, gente. O sea, pues con esa ulti Jinx limpia todo, yo creo. Ya, no estaba mal jugado esto, tío. O sea, hay que decir también lo bueno. Hostia, esa ulti de Jinx. Qué putada. Era para limpiar a todos esta teamfight, ¿eh, tío? Sí. A ver si Sai Carry, que creo que lo está haciendo bien buscando el Lord Dominic de segundo. Eso se va a notar mucho sobre el Cho'Gard, sobre todo. Te digo, a Ecinot... Madre mía, tío. Joder, cómo van las partidas, tú. A Ecinot. Joder, Adecinot. Tu nivel 12, ya, chaval. 200.000. Bastante bien. Me gustaría ver los objetos. Ahí está. Vale. Aún nos queda bastante de Quentin para el segundo objeto, yo creo. Uf. Ya, bueno. Uf, es que son 2Ks para Edrial, ¿eh? Pero... A ver. Son 2Ks para Edrial, tú. Iban a pillar el dragón de montaña. Lo bueno es que Marky de Niver con la ROA, que se le termina ahora, tiene dos objetos, va muy bien. Entonces, yo creo que con él sí que podemos jodear la partida. Sí, Marky va a subir al 15, ¿no? Subo al 14 de gratis y... Sí. Alma de montaña, me cago en la puta. Ni me había fijado. Sí. Estamos a punto de alma. Yo creo que vamos a querer... ¿Engage en medio? ¿Engage en medio? Sí, 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 sí. Esto puede ser. ¡Uy, el realizador, por Dios! El engage, chavales. El engage no, aquí no. A ver. Doble TP. Random ir un poco más tarde, pero llega a tiempo. ¡Juereeeen! Bien, 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 bien. Cuidao, Jinx. Vale. Estamos bien, estamos bien. Vale, kill para Jinx, buenísimo. Kill para Jinx y Seath diría que está muerto. Ay, pero salta. Bueno, bueno, pero Sky, venga, va. Poco a poco, va. Ya está. Venga, Seath está muerto. Ay. Tranquilo, tranquilo, Sky. No flamees con todo, Sky, que está muerto, coño. Sí. Sí, está muerto, sí, hostia. Sí, está muerto, está. Sí. Vale. Execute. ¡Vamos! Vale. ¡Venga, va! ¡Va, va, va, va! ¡Hostia, deja de… ¡Vamos! ¡Qué buena utilidad! ¡Va! ¡Coño, Sky, tío! ¡Qué dramas, tío, de verdad! ¡Uy, vamos a celebrar lo bueno, coño! ¡Vamos a celebrar lo bueno! ¡Va! La Jinx tiene que tener Lord Dominic. Últimas palabras y yo creo que la capa de agilidad para el Lord Dominic. A ver ahora si vemos el oro. Hostia, Marky va hasta el culo, eh. Ha pillado ya la décima carga de la vara de las edades y va a subir al 15. Venga, va. Venga, va. Venga, va. Muy buen flanqueo, coño. Por actividad. Quién bien jugado aquí, eh, Marky. Quién bien jugado aquí, Marky, porque le ha sacado el salto ya a Ezreal. Ezreal no tiene salto. Ni flash. Qué bien, y shutdown. Qué bueno. Vamos, va. Vale. Shutdown, eh. Lo ha hecho Quentin, eh. Shaikari va hasta el culo ahora mismo, eh. Que sí, que sí, que sí. Que esta pelea es muy buena. Aquí va a matar a las chogas. Shaikari tiene dos ítems, seguro. Hostias. Locura, eh. Locura total. Locura, locura. Sí, pero el chogas de aquí no va a hacer nada, claro. Qué buena la R de no name. ¡Oh! ¡Qué bien! Qué buena, tío. Y Yuhan aquí sin contraataque muerto. Yuhan sin contraataque. Vale. ¿Qué pasa? Tiene Lord Dominic. Vamos. Sí, 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 sí. Está muy bien, eh. Eh, está muy bien, eh. Por favor, no hagamos cosas ranas, por favor. El alma de montaña. Lo que pasa es que ahora Random sí que tiene el papel de antes, rollo. Ahora sí que puede hacer plays de las de antes. Claro, no con Oriana, coño. Ahora con Ari sí que puede hacer eso. No con Oriana, coño. Hostia, Marky está al 15 con lo de la vara de las edades, eh. Marky va hasta el culo. Y me encanta el Zonias, tío. Barazalete de la buscadora. Ya tiene el cronómetro, eh. Y tenemos a las Jinx con Desteo, por favor. Shikari, cuidado con el Desteo pa'lante, por favor. No, no. Y el que está bien en la partida es chinzao. De hecho, va a estar un poco por delante, eh. Sí. No name. Se ha estabilizado mucho el game. Sí, el doble TP. Este doble TP ha sido clave, eh. Este doble TP nos ha metido en la partida, eh. Sí, mucho. O sea, Shikari, si juega bien, no le deberían poder cazar tanto, tío. Bueno, me da un poco de miedo un flanqueo del Chogat, ¿sabes? Con la típica piña explosiva, ¿sabes, Reven? Que se te pone en la cara un Chogat… Ya, 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 es difícil, es difícil, ya. No, no, sí. Ahora, por composición, cuidado. Jugar contra Harband, Rumble, ¿sabes? Por composición… Ya, ya. Si juega bien… Ahora es cuando dintea, ¿no? Pero si juega bien… Sí. No, pero que no nos comamos un flanqueo de Jax entrando en la Jinx, por favor, o sea… Ope, a ver, claro, pero es mucho más fácil, como tú dices, parar a… a Chogat, a Jax, que una cosa que tú digas… Te meto el equilibrador de Rumble y te entro en Jarvan, ¿sabes? Que dices me cago en la puta. Mmm. ¡Róbaselo, Nonaymos, tía! Venga, va, te he pedido mucho. Venga, va. Y ahora sí que Random puede jugar agresivo, porque, de hecho, tiene ari en el equipo. Sí. Juega con ari. Ahora juega más a su estilo. El alma de montaña da un pánico de cojones esa pelea, ¿eh? Vamos a hacer una cosa muy rara, tío. La tenemos que… De hecho, me atrevería a decir que tal vez Giants lo que hace es tradear… No tradear, pero nos van a forzar a ir al Nashor, ¿sabes? Que no sé qué hacemos trapeando aquí. Va muy fuerte, Nonaym, por cierto. Nonaym tiene cuchilla negra ya, ¿eh? Ese chinzao, Quentin, rasca, ¿eh? Sí. Ese chinzao, rasca, ¿eh? O sea, si tiene ulti, es capaz de aguantar 4 o 5 segundos de flanning, ¿sabes? Y al 16, Marky. Qué bonito, Marky. Por favor, Shikari. Vale, aquí… Bueno, no baja nadie, ¿no? Vale. No, no, no. No está bajando nadie. Vale, se va para arriba Random. Cuidado. Cuidado. No, no vas a hacer nada. Tiene fervor, ¿no? Entiendo yo ahora… Ah, espadón. Quentin va por delante. Sí, va por delante, tú. Perdón, perdón. No, no pasa nada, Quentin. Me gusta que veas por delante porque solo das buenas noticias, tío. Sí, no, yo no hago como Sky. Claro. Disse panic, tío. Estoy cagao en lo que hay. No, no, es que Skyne ha flameado hasta la chasada de Brown, por fallar una E, que es como Skyne, va, no flamees por todo, tío. Es que te has puesto rollo con el emoji este de Nergia. Hostia, tío, digo, va, que Satisfied ha sido buena y que la cazada también. La tarde está siendo dura. Ya, bueno, pero que Brown está muerto, coño, que no puede escapar de ninguna manera, tío. Ojo, flanqueo otra vez de Marky. Bueno, lo hemos visto. Vale, pelea clave. Media partida hasta aquí, señores. Media partida hasta aquí, eh. Dos ítems y medio Shikari, eh. Shikari pega como un camionazo, eh. Por favor, que no haya nada raro, tío. Busquemos una excusa para pelear y que Shikari esté bien. Vale, Q solo a uno. Vale. Vale. Marky está a la espalda, lo han visto. Ya, pero ahora eres Gragas, ya no eres Atrox. Este Gragas, si lo cazan, tiene panzazo, ulti, cronómetro y tal. Ahora es diferente. Y aparte que están sus compañeros. Me da mucho miedo el alma de montaña, tío, eh. 50-50 no me apetece nada, eh. Yo creo que habría que pelear antes de pelearlo, tío. ¿Verdad? Habría que pelear antes de buscar el objetivo. No, ni me está reventado, eh. Bueno, Antonio también. Antonio también está reventado, eh. Antonio está bastante tocando, que ahora se va a recuperar bastante vida. Uf, Nani me está comiendo mucho daño, tío. Esto es alma, eh. O sea, tenemos que pelearlo. O sea, Marky, haz engage. Marky, prefiero que hagas engage. Eso es. Forzar un engage, tío, a no hacer nada, eh. TP. Se le ha llevado chinzao. Se le ha llevado chinzao. Vale. Vale. A ver esta pelea. Uf, qué bien. Vale. Shikari. Ari se ha muerto. Pega Zinx. Pero Shikari está libre. Shikari está pegando. Vale. Shikari está pegando, Shikari está pegando. Tiene contraataque. Vale, 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 vale. Vale. ¿Ganamos esto, no? ¡No le he dado el zap! Nos vale, nos vale, va. Vale, 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 vale. Y sobre todo el dragón, que es lo más importante. Shikari con esto tiene que tener casi el objeto entero, con el doble kick que se ha llevado. Vale, vale. No me sirve mucho. Esta pelea era clave para… Esto nos da muchos minutos, eh. Esto nos da muchísimos minutos. Vale, vale. Este random se ha muerto con el flash. ¿Cómo es posible? ¿Qué ha pasado, tío? A ver. Creo que se ha comido chocot de Chogart. Estábamos comiendo mucho daño aquí, eh. Me ha gustado el gancho de Marlon. Había que buscar una excusa para pegarse, tío. De verdad, da igual, Brown mismo. Me la pela. O sea, tiene un gancho con el TP. Aquí queda media hora. 50-50. Si Chogart llega a estar en rango, jamás es 50-50. Correcto. Correcto. O sea, queda mucho de pelea, eh. Ahora vuelve con TP y todo. TP, gancho… A ver qué le ha pasado a random. ¿Para morir con flash? Se ha comido la Q de Chogart. ¡Wow! A random lo ha reventado. Hemos jugado sin nadie esa pelea, eh. Sí. Tenía dos cargas de la ulti, eh. Hemos jugado sin Ari esa pelea, eh. Joaquín, la ha jugado Chogart, la verdad. La ha jugado muy bien. Qué pena aquí que no le dé el zap. Bueno, tenía flash, yo creo que se iba a ir, pero bueno, sí. O sea, es decir, que podría haber flasheado el zap, pero bueno. Tenemos ahora que tener cuidado que Jinx no tiene el destello. Sí, ahora da miedo. Sí, pero te digo una cosa, eh. Me gusta mucho haber jugado sin Ari. Me gusta mucho haber jugado sin Ari esa pelea, eh. O sea, te lo digo en serio. Ari ha tirado un impulso espiritual, se ha muerto porque la han bursteado y aún así hemos podido ganar la pelea. O sea, que está bastante bien. No, Neymar el 13. No tiene flash. Recuerda los summoners de Jinx, eh. Sí. Lo bueno es que ellos tampoco tienen. O sea, solo tiene summoners así peligrosos, Orianna y Braum, que si te flashean… No, no, Yethreal. Yethreal también. Ah, dices peligroso de engage. Ah, vale, ya. Para que maten a Jinx. Sí, bueno, yo no creo que Orianna utiliza el flash para matar a Shaiqar y me vuelvo loco. Nosotros al menos tenemos el flash en random. A ver si puedo buscar una cazada. Qué bonito sería una cazada ahora con Ari, la verdad. Hemos visto a Juan, creo. Te digo, Quentin, que lo más importante de esa pelea es habernos llevado al dragón, eh. Sí, sin duda. Hostias. Tampoco sé a dónde… Ojo, Marky. No sé si me acaba de gustar esta pelea, eh. No, Neymar está en problemas. ¡Antonio se muere! ¡Antonio está muerto! ¡Está pegado Shaiqarri! ¡Está pegado Shaiqarri, eh! ¡Está pegado Shaiqarri! What's up. Ha muerto, pero es dos por uno de momento… Vale, vale, bien, 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 bien. Seguimos sacando… Qué bien Marky, tío. Qué bien Marky. Le ha sacado el flash a Zreal, por cierto. Y lo muy bueno es que con esta pelea… Vale, va. Nosotros vamos a poder recuperar salmones de cara a la importante que la del dragón. Exacto. Estás ganando tiempo, Quentin, básicamente. Tiempo no solo de salmones, sino también de ítems, claro. Tienes ser Borsha y Kauri ahora. A ver. Flash de Zreal, eh, señores. Flash de Zreal, eh. Importantísimo, eh. Flash de Zreal. Y para arriba, Marky. Marky, vete ya. Al diecisiete, qué partida de Marky. Me cago en la puta que me parió, chaval. Al diecisiete, que es verdad que ha ganado un nivel con la vara de las edades. Pero está muy, muy bien, eh. Va, eh. Está en tres ítems, ¿verdad, Quentin? Seicari tiene filo, ¿no? Sí, tenía filo en esta pelea. Estaba pensando yo si tenía el fervor en el resto. Ah, es que mira, Jinx lo que le hace a Chogat, eh. Mira, Jinx lo que le hace a Chogat. Es que cómo va Antonio, claro. Antonio debe ir bastante por detrás. No sé qué itemización tiene. Mira que Antonio es bueno con Chogat y hay que tener cuidado con… Va, va uno o seis, Antonio. Hay que tener cuidado, eh, porque es verdad que Antonio te pega una Q mágica. Recordemos que es especialidad de la casa. Por un momento se decía que era el mejor Chogat de Europa. También cuanta gente juega a Chogat. O sea, Antonio está un poco enfermo. Pero este tío sabe cosas. Prácticamente Flash y Fantasmal en Shikari, Reven. Y tiene el cetra vampírico ahora. Esas son muy buenas noticias, porque ya os digo, como la composición de Giants no es muy buena de cara a cazar a Jinx, con Summoners debería poder sobrevivir en las teamfights. Si no tienen Summoners, sí que la pueden cazar. Porque como le peguen Flash en la cara o algo así, se la lían. ¿Van a por Marky? Pues tiene pinta, pero no tienen wave. Hostia, pero sería raro, ¿no? Ir a por Marky ahora. Pero Marky aguanta que flipas. Tiene Zonya, Sulti y ATP de random, eh. No sé yo, eh. Sí, sí. No sé yo. Uf. Sale el dragón, chavales, por cierto. Da miedo. No tiene todavía... No tiene todavía el Flash y carry, eh. Y da miedo esto. Lo recupera ya, lo recupera en nada. En nada, ¿no? Le quedan pocos segundos, ¿no? 30. 30 segundos. ¿Sí? Sí. Para el dragón. 25 para el Flash ahora. Quieren pelear, eh. Están empezando el Nashor. No tenemos visión. Sí, sí que tenemos. Ah, sí que tenemos. Y tendríamos que iniciar ya. Hay un festín. O sea, no es 50-50 nunca. Hay que entrar rápido, sin miedo. O sea, rollo con todo. Con todo. Es que es... Vale, van a sacrificar a ese. A dragón para nosotros. Es dragón y torreta de medio. Dragón y torre de medio. Y Nashor y Shad muerto. Bueno, es una putada. Es una putada, pero no me parece dramático, eh. Dragón y torre de medio. Bueno, no me parece... Claro, no es el típico Nashor donde te matan a cinco y se hacen Nashor. Matas tú, tiras medio y dragón. Bueno, no me parece tampoco dramático. Es verdad que creo que si reaccionamos antes hubiéramos matado, pero no me parece... No hay ulti de real encima para robarlo. O sea, no hay ningún tipo de peligro. Bueno, bueno. Bueno, no me parece dramático. ¿Es una putada el Nashor? Sí, pero el alma de montaña sí que para mí es definitiva. Y ojo, que acumulamos dos. Que no es alma, pero suma. Suma todo para Jinx. Cuenten. Sí, no. Yo estoy de acuerdo. O sea, evidentemente... Es una putada, sí. ...es una putada, sí. ...es de subir las torres. Ya. Pero, sinceramente, yo es que veo a Saikari y estoy muy tranquilo ahora mismo viendo cómo haga Jinx. Que consiga... Vale, lo tiene. Consiga ahora en esta wafer level 16. Level 16 y casi cuatro ítems Jinx, tíos. Joder, macho. No me jodas, tío. Iris, what is this? Y esta partida es ahora la presidente. O sea... Y esos dos almas de montaña, esos dos dragones de montaña... ¡Ay! Yo creo que no le daba, ¿no? Yo creo que no le daba, ¿no? Hostia. No sé por qué ha flasheado. Bueno, quiere defender a Torreta Marquis. Está ganando tiempo. ¿Queremos hacer engage? Esto me parece raro. A mí no me gusta esta jugada, ¿no? Bueno, está Saikari. Bueno, no sé. Era muy close. Ah, dicen que sí le daba en el chat. Sí, entonces flashea y ya está. No me parece mal. No me parece mal, entonces, la verdad. Y bueno, Marquis lo que quiere ganar es tiempo. Rollo, oye, lo que te pueda quitar de 10-15 segundos de Nashor porque limpia esta wave no me parece mal. Es una putada el flash, las cosas como son. Pero bueno, estamos aguantando ante el Nashor, ¿no? Sí. Sí, literal. Si es que le queda un minuto, tampoco... Es que estamos ganando en oro con dos dragones de montaña. Cuéntate, eh. Y ahora mi pregunta es ¿cuánto le queda a Saikari para acabarse la sanguinaria? Qué bonito sería la sanguinaria, eh. ¡La tiene! ¡Buf! Vamos, eh. Va volando, tío. Cuatro ítems y dos de montaña. Abrazar. Abrazarla, eh. Sí, sí. Abrazarla, tío. 50 segundos de Nashor. No hagamos cosas raras, abrazar a Jinx, tíos. Abrazar a Jinx. Tiene summoners. No hagamos cosas raras, gente. De verdad. Hay que conseguir que Jinx pille un reset, tío. No me parece mala esta. No me parece mala esta, pero está Braum, eh. A ver. Mira si tenemos claro el plan, que el Chinzao se ha hecho la promesa del caballero. Sí, 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 sí. A proteger a Jinx. Se acaba el Nashor Reven. Powerplay de 1000 de oro. Tú tienes dos dragones de montaña que, repito, no es alma, pero ya los dos de por sí son útiles. Ya está. O sea, en serio. No, que no haya ningún tipo de duda. La única putada. Marky no tiene flash. Ya está. ¿Qué es esto? Antonio. ¿Qué es esto? Vamos a por él. Como locos. Va a tener que flashear. ¡Qué buena! No puede. Está muerto. ¡Vamos! ¡Cojones! Hostia, cómo se baja el Chogat. La madre que me trajo. Vale, gracias. Aquí podemos sacar cosas. Gracias. Vale. Es un 5 contra 4. Marky tiene TP. Se ha acabado el Nashor. Dios mío, lo que le pegamos al Chogat. Alguna torre, eh. Sí, Marky quiere tirar top. Marky está pushando top. O top o medio tiene que caer. Sí, sí, sí. Bueno, esto no deja de ser. Cuidado con el TP detrás, cuando nazca. Sí, hay que tener mucho cuidado. Y ha gastado fantasmal sidecarry, por cierto, eh. Parece una gilipollez, pero bueno, no tiene fantasmal. Vamos a tirar torre de top, evidentemente. Bueno, no sé si la vara que es de defender el Giants. Lo veo bastante difícil. Cuidado con los TPS, es lo que tú dices. A ver, bueno, venga, bien probado. Sí, está bien. Está bien, Marky. Si en total tienes 50 segundos de cooldown, tampoco pasa nada. Me cago en la puta. Ay, 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 canta y no llores. No, no lo mata. No, ya, pero... Lo ha visto, lo ha visto. No, no, sí. Si no es que lo mate, pero te pega a la espalda alguna mierda de estas, ¿sabes? Sí, eso sí. También os digo que ahora todo el que muera no hay objetivos, o sea, que al menos pica menos porque no está el alma de montaña disponible. Marky, además, va a recuperar el flash que me parece fundamental para la teamfight. Y otro fervor para... Es que si hay que arriba 10, no se ha comprado todo fervor, tío. Ahora mismo la Jinx es la típica Jinx que pilla un reset y limpia todo. A Chocot lo mata en 4 segundos. Literal. De hecho, Random, por favor, juega las teamfights de utilidad, tío. Sí, es full utilidad. No intentes, de verdad, full utilidad. Si es que Jinx mata a todos, en serio. De hecho... Bueno, se lo ha hecho, se ha comprado propresar el caballero. De hecho, ahora es tan sencillo como R de Nautilus meterle todo a ese tío, ¿eh? Sí. Tal cual. Y reset. Y a jugar. Reset y a jugar, literal, ¿eh? Importante el flash ahora también de Marky. Marky casi full ítems, ¿eh? Ese Gragas... Bueno, Marky lleva 320 minions al 34. 317. Le saca 4000 de oro. Está casi full ítems. Ese Gragas pica, ¿eh? Y pica mucho. Gragas en bot. Quiere ganar medio. Giants. Hay TP de Gragas. Marky, por favor, ven con nosotros lo antes posible, aunque me gusta que esté puxando a medio. Sale el dragón de montaña. Pueden buscar el engage. Encima de Shaikarri. No tiene contraataque, Jax. No name. Cuidado, no le revienten. Cuidado que no está Gragas, ¿eh? Gragas es fundamental en la setup. Vale. Pero no nos hagas este zoom ahora, por favor. Sí, aunque sí que es verdad que aquí Marky está de puta madre. Porque Giants va a regalar esta torreta por ganar, entiendo, tiempo en el alma de montaña. Vamos a presionar inhibidor. Ah, que le he mostrado ahí. Sí, sí, lo hice. No, no, es que el dragón no ha salido todavía. Pero por favor, protejamos a Jinx, este ángulo. Vale, no, 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 está bien, ¿no? Sí. Hombre, yo creo que está bien, ¿no? A ver, Antonio. Bueno, sí, da miedo este ángulo. Sí, este ángulo da miedo de pelotas, ¿eh? Sí, este ángulo da bastante miedo, ¿eh? Este ángulo da bastante miedo, ¿eh? Vale, le ha sacado al Zonjas. Oriana puede ser peligrosa. Vale. Uf, este ángulo da miedo. Vale, protegedle, por favor. Baila de Mark, que no ha sido buena. Vale. Vale, 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 vale. Hemos recuperado posición. Hemos salido, hemos salido. Está el dragón vivo. Hostia, no, ni me está reventado. Uf. Tiene TP, tiene TP random. ¿Le van a cortar el back? No. Juhan está por detrás para flanquear. Eso puede ser peligroso. ¿No estamos viendo a Juhan, tío? No. Ya, pero no hay nadie que quiera meter... No, 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 no. Vale, bien, menos mal, lo hemos visto. Vale, Mark está reventado, eh. Cuidado, busca la cazada. Nautilus se puede morir. Van a por Sycarry. Sycarry ha flasheado. Sycarry está vivo. Sycarry sigue pegando. Juhan está muerto. Vale, ha caído uno. Viene Random. Random tiene las cargas. Sycarry, pega lo que quieras, chaval. Sycarry, pega lo que quieras. Marky, no te la juegues. Llega el tonel explosivo. Se la va a llevar Random. Cuidado, que hay ulti. Hay ulti de Ezreal. Vale, bien. Vamos. Y esto Nashor, ¿no? Sí, 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 sí. Nashor y yo creo que Sycarry tiene que tener el último objeto. Bien jugado, eh. Hemos salido de un flanqueo muy jodido, eh. Sycarry está full build con esto. Vamos, eh. Tres de montaña, eh. No es alma, pero esto se nota mucho. No, sí, sí. Esto se nota mucho. El dragón de montaña somos piedras. Vale. Bien jugado. Por parte de Random ha vuelto con el TP. Tres dragones de montaña. Vamos a por el Nashor. Vamos a ver. No va a llegar. Hay ulti de Ezreal. Cuidado. Nada, no la tira. Perfecto. Vale, vale. Nashor. Y a jugar todos. Full build, ¿no? Full build, sí, sí. Luego malo que no tenemos esteo en Jinx. Sí. Sí, sí. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con eso. Esta situación era jodida, eh. No me ha gustado nada, eh. Sí, ha habido un momento... Jodido, eh, aquí. Encima que Random ha fallado todo. Antrao había fallado. Entonces... Ya. Eso te puede complicar. Y Marky tenía TP, pero no ha podido volver, tío. El destee de Sycarry es muy limpio. Le hace predictar flash. Casi, casi. Hace flash por flash instant. A ver. Sí, Sycarry lo juega muy bien. Tres dragones de montaña va muy duro, sí. Tres dragones de montaña va muy, muy duro. No es alma, pero o casi, la verdad. O casi tampoco, pero me entendéis. El destee de Sycarry. Ah, es muy buen flash. Aquí, una vez que Jinx está así, es perfecto esto. Sí. Aguanta a Garagas, eh. De hecho, creo que tenía zonias todavía, Marky. ¿O no? Puente, yo te diría que tenía zonias todavía, eh. El Garagas puede bailar. No lo ha gastado, no. Yo creo que ahí puede ganar mucho tiempo. Tiene el último ítem terminado. Bailarín Espectral. Marky lo tiene todo disponible. Cuidado con Marlon. Si mete en la cabeza a alguien, que sea Marlon o que se lo puede comer Chogat. Marky en bot. Cuidado, eh. Garagas metiendo presión en bot. Me gusta que meta presión en bot, pero claro, significa que tiene que volver con el TP. Marky se va. No ha terminado el último ítem todavía. Ahora no tenemos summoners. Ellos sí que tienen summoners. De hecho, todos menos Jax. Nosotros solo tenemos en Garagas y en Nautilus. Pusheando a medio. Minuto 38. Random no tiene TP. No, pero se mueve rápido. Ya. No, y alguien tiene que ir a limpiar, ¿no? Entiendo. TP atrás. Tenemos que controlar los flancos. Jinx no tiene flash. Esta torre cae, eh. Esta pelea puede ser buena. Esta torre ha caído, eh. Esta torre ha caído, eh. Cuidado, Random. No puedes entrar ahí. Está muerto, ¿no? A ver, van a por Juhan. Juhan no tiene flash. Vale. Juhan no tiene flash. Ay, qué pena. ¡Oh, hostia puta! No tiene flash, pero tiene el salto. Me cago en la puta. ¡Oh! Lástima. Torre de medio. Y Juhan se ha ido. Me cago en la madre que me parió, tío. Muchos en el chat diciendo callazo a Reven ahora mismo. Locura. No se despierten a Reven. Duerman, duerman. A parte de Reven esta serie está bastante jodido. Está siendo larga. Esta serie está siendo rara, eh, tío. A ver aquí. Ojo. Han visto a Marky. Vale. Tiene Zonya. Perfecto. Le podemos ayudar, ¿no? De hecho, podemos ir medio. Alcino te está reventado, eh. Alcino no puede pelear. Qué lástima esa Super Megadeth Rocket. Vale. Vale. Le cortas entero. Esto es torre de inhibidor, ¿no? Mmm, sí. Y ahora tenemos que defender a Jinx otra vez. Estamos en un ángulo raro, tienen TP, tenemos que defender a Jinx cien por cien. Sí. Bien, Antonio. Inhibidores. Bueno, tiramos inhibidores, aunque sea. Cuidado, eh. Vale, vamos a por Chogat. Cuidado, eh. Shikarri en problemas, eh. Shikarri está jodido, ¿no? Shikarri está bastante jodido, ¿no? Está vivo, está vivo, está vivo, está vivo. Está vivo, está vivo, ¡vamooos! ¡Vamooos! Vale, 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 vamos, cuarto, vamos. Ahora te acuerdas del anterior, pero claro, ya te dirá, ya me acuerdo del remake. Venga, va, venga, va. Bien Shikarri, eh, con dos cojones, sin flash, eh. A seguir. GG. Vaya serie, tú. Me cago en mi puta vida, tío. Por favor, que esto les dé un boost de moral. O sea, necesitamos boost de moral. No queda nadie ahí, se ha ido todo el mundo. Boost de moral. ¡Está con Sevilla, tú! Míralo, míralo. Necesitamos boost de moral. ¡Oh! Esto se va pa'l mental. Que también a ellos les afecte de manera negativa y que sigamos bien. Bueno, eh... Bien jugado, la verdad, alrededor de Jinx. Eh... La partida ha habido un momento que estaba bastante jodida y el doble TP a la espalda nos ha salvado. Ese momento de proactividad que... Mira, me he dado todo jodido y haciendo horas extra, eh. Me he dado jodidísimo. Bueno, que han sido partidas largas. La que hemos perdido al 38 y esta ha durado más de 40. Y luego la pausa y madre mía. Bueno. Sí, sí. Bueno, Quentin, estamos. Venga, va. Aquí ha sido el comeback, eh. Esta jugada es el comeback. No, no, esta no ha sido, ¿no? ¿No? No, no, no. Ha sido la siguiente. Ha sido la siguiente. En la que están haciéndose un Drake y nosotros hacemos doble teleport. Sí, vamos a medir. ¡Jole, qué alegría, va! Cierto, cierto. Sí, aquí todo también ha sido muy bueno. La R ha quedado en un emis clave. Ha jugado muy bien. Bueno. ¡Buah, gente! Dios mío, tío. ¡Mama! No tenemos, tío. No tenemos. Ahora tiene que estar mental, eh. Han visto... Porque yo creo que se creían que era 4-0 fácil. Entonces, esto los tiene que acojonar, tío. Si hemos ganado una, podemos ganar dos más. No hay más. Qué bien, eh. Sí, la juega muy bien aquí, Chikarren. Eh... Es verdad que Skynes se habrá chivado. ¿Cómo? ¿Cómo que te...? ¿De qué estás hablando? Ah, que está comiendo, perdón. Bueno, Karchez. ¡Hombre, se ha venido Karchez! Karchez, analízanos un momento con Quentin y Startup. Un segundo. ¿Este draft? Tío, solo ha traído cubiertos para él, tío. ¿Cómo es ataque? ¡Qué no, hombre! ¡Gilipollas! Sí, pero te lo habías ido, cabrón. ¿Qué tal, chicos del chat? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Quentin? No sé si Reven está despierto. Te necesitábamos, eh. Ahí está. Te necesitábamos, Karchez. Karchez hace falta porque en esa sala Ibai y con Skynes había demasiada negatividad. Yo, que sepáis una cosa. Yo, mientras que era el Chrono Break, me he ido. Bueno, Chrono Break. Con el remake, me he ido a dar un paseo con Adrián Zaytor. He visto la luz en mi vida y vengo con toda la positividad del mundo, chicos. Esto hay que levantarlo. Es que… ¿Has visto la luz en tu vida? ¿Vos a soltar un hot take? Tú y yo hacemos un dúo muy histórico de creadores de contenido, eh. Obviamente. Gente, ¿qué pensáis? Es un hot take. Mira cómo para eso sí habla el cabronazo, eh. Es verdad, eh. No nos sirve el hueco. El dúo es muy top, eh. Poco se habla, eh. ¿Verdad? Valemos para cualquier cosa. Somos como Nil o Heddy One Yard y es evidente quién es cada uno. Bueno, los vans de nuestro lado son iguales que los de la segunda partida, ¿no? Tenemos que banear Draven y va a quedar Varus abierto. Van a hacer first pick de Varus probablemente para tener la prioridad de bot. Y jugar alrededor de eso. La verdad que la empanada va dura de cojones, Sky. ¿Está rica? Sí, está muy buena. Entonces, ahora, cuando ellos tengan Varus, ¿cómo le contestamos? Me gustan mucho más estos cascos que los de la ley, eh. Una polla. Pues… ¿Qué crees que va a ser Varus seguro, Reven? Sí. De hecho, claro, pues Jinx es bastante mala contra Varus, ¿no? ¿O Quentin? Sí, no es brillante. Es que aquí, si fuéramos nosotros valientes, a Shee Katelyn y a tomar por culo. Pues a tomar… Oye, pues me gusta este registro. Me gusta este registro. A mí también. Bueno, no tengo que ser a Shee Katelyn, cuéntame. No, no. Si no, no lo tenemos, pero se parece, ¿sabes? O sea… Por cierto, tengo que decir una cosa, eh. A mí el equipo me ha callado la boca, eh. Yo me esperaba que esto fuese un tercero de manual, eh. LOL con cojones. Me ha sorprendido el equipo, eh. La verdad. Conociendo… Que no quita que estemos jugando horrible, eh. Me ha sorprendido, eh. La verdad, eh. Han sacado orgullo, tío. No me lo esperaba, eh. La anterior partida, Shee Katelyn lo ha jugado para mí muy limpio, eh. Yo me esperaba que fuese un tercero facilito y… De hecho, era ya como un tercero, entre comillas. Esta estaba… He estado muy jodida. Y me ha sorprendido, Shee Katelyn… ¿Cuánto de oro? Hemos ido por debajo al minuto 17. No mucho. 2.000, 2.500, pero tenía pinta de que… Iba a estar jodido porque Jinx no había escalado. 2.000 de oro por detrás con Jinx sin escalar. De esos 2.000, se pueden ser 5.000, ¿sabes? Ya, ya, ya. Y me ha sorprendido, eh. Creo que Marky ha estado muy bien. Creo que Nenima ha hecho una partida. Shee Katelyn ha estado excelente. O sea, Shee Katelyn ha hecho un partidón, la verdad. Y… Me ha sorprendido, pero es verdad que… El día de hoy está siendo bastante malo en general, eh. Bastante malo en general. Yo tengo una petición para el Movistar Koi del futuro próximo. Por favor, gente, si tenemos alma gestech, no intentamos acabar la partida, ¿vale? Perfecto. Podemos seguir. Podemos continuar. ¿Puedes elaborar, Quentin? Ah, es una… Un lore. Es lo que nos pasó la otra vez en esta situación. O sea… Pero en una ronda más, no aquí. No. En dos rondas más, de hecho, Quentin. Eh… Porque eliminamos a Giant Reddix. En dos rondas más, sí. Contra Merce, Chupa, Álvaro, Frescowie. Bueno, unos hijos de puta. Ibai José de Odo remontó un 2-0. José de Odo… Mola mucho, eh. Reverse sweep. Hoy cae funada. ¿Por qué lo dices, Iván? Por si… Ah, por si remontásemos, dices. Bueno, ojalá ese fuese el problema del día de hoy, la verdad. O no sé si lo dices por lo de hijos de puta de Merced, era una broma. Eh… Yo tengo una pregunta, pero ¿por qué es polémica el remake? Si es un bug que te rompe la partida. Porque un remake siempre es polémico independientemente de si está bien o no. El remake yo creo que… Es verdad que la partida… Sí, está bonita. Está mal. O sea, que luego si queréis la jugamos y tal, eh. Pero, hostia, la partida está mal. O sea… ¿No? A ver, yo no sé. Hay un bug. Yo lo que he visto. Hay un bug que es toda la partida con Shia y el cronobreak nos sirve. ¿Qué hacemos? Ya está. Pero bueno. No, pero porque el debate no es que… O sea, no es que el remake esté mal tomado, sino… Oye, pero es que les habíamos ganado. Porque no es algo que rompa la partida. Solo fue un poco de… Sí, pero claro, Vaz, un poco de tempo en competitivo, tío… Es que claro, un detallito en competitivo rollo. Bueno, si solo por culpa de un bug que te lo juegas, solo llegas dos segunditos más tarde. Ya, pero… Hostias. Ya. Mmm… Ya, pues llegar dos segundos tarde hace una jugada mala. Es que claro, entonces ya hay que medir… No sé, no sé. Entiendo lo que quieres decir. Me gusta mucho nuestra set-up, por cierto. Me gusta mucho nuestra set-up, por cierto, eh. De verdad, eh. Me gusta mucho nuestra set-up, eh. En serio. Antonio con Horn, eh. A Reven no mucho porque se ha callado, eh. A mí me mola la ASE contra el Varus, por ejemplo. A ver… Me sorprende un poco lo de jugar Tristan a bot, la verdad. Pero que Tristan a bot, cabrón. Si es Tristan a medio. Pero si es Tristan a medio, ¿qué coño dices? Así se ha callao, que está coajao. ¡Despierta, Reven! Reven, ya te aviso. Tuvo este fin de banquillazo, eh. O sea, esto es como cuando Mourinho sentó a Iker. O sea, este fin de lo juegas. Te lo digo en serio, o sea… Llevas últimamente una racha, tío, de… De negatividad, de llego tarde, o sea… Estás ahora mismo en estado de forma, Reven, eres el peor, eh, tío. Mira que me jode, eres el peor, tío. Encima, cuando va a hablar, es como que viene de lejos el micro. No, no, no. Y viene negativo, negativo… Viene como de lejos, como se está durmiendo y se incorpora tal… A ver, Reven, que entiendo que te toquen los cojones que sea tarde. Si tienes que hacer algo, vete, coño. A ver, son las 10 de la noche. No sé, tío. Que no, que no, que me he despistado un minuto, tío. Estaba jugando el puto Brawl Stars. Por cierto, me apetece jugar Brawl Stars en directo, tío. Pero no estabas con el Plants vs. Zombies. Sí, pero me quedan 40 minutos. Dos niveles. Sí, bueno, y te queda el dos, ¿no? No. Ah, el dos. ¿Qué quieres que me pase el dos? Sí. El dos es mucho mejor que el uno, eh. Y mira que el uno es bueno. Ya, bueno, me podía pasar el dos. La gente dice que no juegue al Brawl Stars, tío. ¿Sabes que nunca he jugado ni un minuto al Brawl Stars en mi vida? ¿Nunca? No. Sé lo que es, evidentemente, pero… A mí no me gusta, eh. Es juegazo, eh. Guilloto, dos en el chat. Cuando salió… Eh, ¿tú has estado viciado al Brawl Stars? Yo me he viciado muchísimo, eh, pero muchísimo. Le has metido pasta, ¿no? Pero cuando yo jugaba, hostia. Del Plantas con Tazopisca, me quedaba media hora de juego. Media hora. Ayer fue porque fuimos a cenar y no, tal, pero… Pero escúchame, te tienes que pasar el dos. Ya, ya, me lo pasearé. Hasta que el dos ya tiene pinta de más profesional, ¿sabes? Oye, ¿por qué tenemos esta música tan alta? No, ahora se quita. Son los tambores de… Bueno, está bien una lampanada, ¿no, Sky? Mola, eh. Todavía está ahí. Tío, dos participantes de la velada aquí conmigo, brutal, eh. Del Rey de la Pista. Además del mismo formato. Que encima en el mismo combate. No estáis subiendo un puto vídeo, ¿no? Si no podemos decir con quién vamos, que el otro se enfada. Yo lo digo aquí. No sé por qué tengo el presentimiento de que Karchez y yo no vamos a coincidir en el Rey de la Pista. Bueno, yo creo que sí, eh. Si os ordenáis en el sorteo… Pero puede ser que no podemos. Espera, espera. A mí se escucha Karchez y yo creo que sí. ¡Que le va a coger! Molaría un captain de Sky. Efectivamente, Tristán a medio. Sí, como diría Reven, Tristán a bot. Bueno, mola. A ver, ahora que ya he estado atento, ¿os digo lo que pienso o…? Sí, va, dilo, va. Depende, ¿es algo bueno o malo? Mmm… Pues es malo. Bueno. ¡Poder, Reven, macho! ¡Poder, Reven, macho! De verdad, me recuerdas a uno con el que trabajaba que solo me decía malas noticias. Le digo, tío, no me hables, tío. De verdad, que te veo la cara y me amargas, tío. ¡Poder, macho, tío, de verdad! A ver, ¿qué vas a decir, Reven? A ver, si escalamos, somos god. Ya empezamos. Pues nada. Ya está, hasta ahí. Lea está ahí. No sigan, no sigan. Ahí se queda, ahí se queda. No, si lo está arreglando. Si escalamos, somos god. Vale, Bolli… Bolli entiendo que no va a divear en la vida bot contra Ashebraum, ¿no? Buentid. No, no. De hecho, va a hacer botting hacia arriba, ¿no? A ver, lo bueno del Ashebraum es que la Ashe tiene un poquito más de rango que el Varus y con esto deberías poder mantener la wave. Sí, sí, sí. Yo me imagino que es difícil. Pero bueno, yo ya con Yuhan me espero cualquier cosa. Tenemos un trauma, la Bolli, yo creo. Somos level 2, que algo es algo. Pero bueno, obviamente, jugando de momento bastante defensivo. La oleada que está llegando debajo de nuestra torre. Yajang Sprite 2, Movistar Koi 1, 10 y 23 de la noche. 4 horas y 23 minutos, de las cuales una hora y media… No una hora y media, pero una hora y cuarto han sido pausa. Me mola mucho el Ivern con Tristana, ¿eh? Rápida bien. Me pone calzón. Está paseando para top, ¿eh? ¿Quién? Hostia, Yuhan paseando para top, Skyn. Esto es como cuando descubres un nuevo pueblo en el Fortnite que estaba… Sí, es la sensación, ¿no? Tío, qué sensación más guapa, tío. Pueblo Tomatina. No, pero va a buscar el dive en medio, ¿no? Por lo que veo. Sí, parece. Pero bueno, por lo menos no es dive en bot, algo es algo, ¿sabes? Ha cambiado algo. Se nos va a pusear la oleada. Me cago en mi puta madre. Ha bogeado. No tiene W. Esto lo sabe Bolívar. Flash hacia abajo. Me cago en mi puta vida. Bueno, se ha comido en la pared, pero da igual. Sale, está bien. Los dientes un poquito… Pero lo han salvado bien random, ¿eh? Este Flash se hacía mucho en la LCK. Sí. Es el Flash sin muelas, tío. Mola mucho. Erzinfraz. Rando malentista. Te estampas contra la pared y le metes una promo de Clínica Baviera. Sí. Clínica Baviera, no. De Doctor Smile, perdón. Juan tiene que estar tilteado. Este tío se acaba de flashar en el muro. Yo me voy a sacar una promo con Doctor Smile con esto, es histórico. Hashtag Ed. Clínica Baviera no es de dientes, ¿no? No. No tengo ni idea. Es de vista. Doctor Smile, por lo que sea, sí. El Doctor Sonrisas. O sea, cómo gola el Doctor Smile. Tiene… El marketing lo tiene hecho, la verdad. Sí. Estaba entre Doctor Smile y Doctor Muelas. Y… Estaba ahí dudando. Arriba el tradeo. Cuidado con esto. ¿Quién se lo lleva? Está llegando. Bolívar, Bolívar. No se lo espera en la vida. No se lo espera en la vida, Marky. Locuras. Primera sangre para Jayangs. Primera sangre que se ha llevado Orn. Gankeo fácil y sencillo. Me imagino que le ha debido sorprender a Marky este passing de Bolívar. Tampoco sé si era necesario forzar tanto ese tradeo contra Orn, porque tenía el teleport y podía haber vuelto a base. Y en medio, pasándolo mal, random, ¿eh? Pasándolo bastante mal, sí. Yo creo que Marky ha debido de ver que Antonio ya no tenía nada de mana, que él tenía para todavía tirar un par de habilidades… El típico tradeo tonto de top. Dice, a lo mejor le esfuerzo que venga con TP. La verdad que el gankeo por línea aquí es bastante difícil de predecir, la verdad. Sinceramente, esto es algo que no te esperas, ¿eh? Pero bueno… Algo me dice que incluso Antonio mata uno para uno. ¿Tú crees? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que tenía la mana antes. Yo creo que sin Bolí era un flash por flash, a lo mejor. Sí, sí, puede ser. Vamos a ver qué está pasando en bot, porque ya está Yuhan preparado. Es verdad que al menos tenemos nivel 4. Obviamente el dive ya no es tan sencillo. Lo de Juan es una locura. Pasa de estar en top a bot en un momento, tío. Sí. Baruch se está yendo a base y ha cancelado el back. Sí. Cuidado, Marlon. Cuidado, Marlon. Hostia, cuidado, Marlon. Bien. Le da la Q. ¿Podemos pelear esto? Venga, va. Venga, va. Bien. Me transmite mucha tranquilidad, Ivern. Sí, Ivern da mucha tranquilidad. Ivern tiene pinta de que te abrazo y te dice todo sal. A ver, y también que hemos visto al Yoya, ¿no? Creo que tenemos buenos recuerdos. Es que Ivern nos da buenas vibes, es cierto. Hemos perdido con… Una partida hemos perdido con Ivern. Ah, la que fue stomp. Sí, pero con Ivern igual vamos 4-1. Y la que perdimos creo que fue stomp, injuable. Sí, la de G2. La de G2, sí, sí. Exactamente. Perder una con G2 con Ivern no… No cuenta. No cuenta. Es comodín. Sí. Mira, ¿ves? Arbustito. Arbustito. Tranquilo, cariño. Eh, chaval, tranquilo. Tranquilo. ¿Cuánto cobrará Yu Han? Pues Tomás, pregúntaselo a José. Yo no creo que tantísimo. Bueno, no lo sé. No creo que haya venido aquí por los dos duros. Pero vamos… Entre Sky ni yo debe cobrar Yu Han. Ahí está. Más o menos. Depende un poco arriba, un poco abajo, pero sí. ¿De dónde viene Yu Han? Eh… No el nombre, el equipo. De Corea, coreano. ¿Y equipo o estaba…? Bueno, estuvo en DRX 2022 y en 2023 no sé qué ha hecho, cabrón. Tiene una puta skin. ¡Ojo! Vale. La ha parado. Los Kevin no se los ha llevado nadie. Tiene que saltar Tristana. Esto es dramático, ¿no? Esto tiene pinta de que va a ser dramático, aunque al menos… Sí, esto va a ser dramático, eh. Esto va a ser de esto que tú dices. ¿Esto es un drama? Pues esto es un drama. Un drama, además de los que son grandes. Y grandes y fuertes. 5-1 en el marcador. Drama de los grandes. Ahí está. Se ha quedado Shikari en bot y la verdad es que nos hemos muerto absolutamente todos. Pero además, todos, ¿eh? Hemos dicho nos morimos todos y nos vamos a morir todos. A ver qué… Y menos mal… Esta jugada… Y no nos hemos llevado ningún Kevin. Estaba para tirar el escudo. Si no, eso podía ser aún peor. Sí. Bueno, peor que esto. El cabezazo de Ornn ha sido bueno. Bueno, y al final Varus se ha movido y ese no, aunque es verdad que Varus tampoco ha aportado mucho. Bueno, no ha aportado mucho. Bueno, sí, hombre. No ha aportado mucho. Ha llegado y ha pegado cuatro hostias. Yo creo que lo perdíamos sin Varus, pero bueno… ¿Teníamos a Margarita? No. No, porque era level 5. De hecho, sigue siendo level 5. Y… Ha tirado Flash Smite a un Kevin, sí, sí. Bueno. Bueno. Dos por uno en Kevin. Bueno. ¡Oh! Esto es una puta remada histórica. Qué putada, la verdad. Sin Margarita, con Margarita… También es verdad, Reven ha dicho que hay que escalar y nos hemos ido a pelear unos Kevins con dos pedazos de cojones. Y con Ashen Bot. Y con Ashen Bot, sí, sí, sí. Con Ashen Bot. Que no tenía ni siquiera la flecha para ayudar, que aunque tenga la flecha tampoco hubiese aportado mucho. Está por delante… Nada, no he dicho absolutamente nada. ¿Quién estaba por delante? Iba a decir que estábamos por delante de nivel en la botlane, pero… Es que encima Varus ha llegado tarde, pero ha llegado tarde para llevarse dos kills. Entonces ha sido como… Llego tarde… Llego tarde, pero he llegado, he aportado daño, se ha rascado… Bueno, es que no se ha llevado ni una placa si hay carry. Qué barbaridad. A mí faltaba Margarita, ¿no? Sí, con Margarita. Dos placas para Marky al menos, tío, que pese a que la han rankeado y se ha llevado la First Blood de Antonio, pues está remontando la línea bastante. Y en medio la gapeada que le están pegando al pobre random es bastante dura. O sea, le está metiendo 25 minions talilla, que yo creo que por matchup esto no es habitual, ¿eh? La verdad. La verdad que no lo sé, este matchup… No conozco cómo va el Tristana talilla, pero yo te diría que Tristana debería estar bastante confort a priori. No lo sé, pero bueno… Eh… Bastante… Bastante duro. Bueno, vamos a ver si podemos remontar como antes. Yuha que sigue todos los sitios. A este se le apela todo. 0-1-4 para el coreano. Llega la flecha. Esto puede ser muy bueno, pero… Bueno. No estaba mal jugada, la verdad. Sin edad está muerto, de hecho. Le salta Tristana y viene Iber. Lástima, hoy no nos sale nada. Hoy es ese día que dices… Esa flechita… No, tampoco. Dragón para Iang Sprite. Se lo lleva el dragón de océano… Esa flecha, qué bonito hubiera sido. Era kill espectacular, tío. Estaba también por allí no name. Sí, no tenía flash talilla. O sea, estaba muerto al 100 %. Pero bueno, está bien probado porque decidimos que no peleamos el dragón. Si no vamos a pelear… Ojo, vale. Esto es muy bueno. Tiene este y yo, ¿no? Ahí tiene el flash. ¿Podemos tibiar a este tío? Sí, sí podemos. Bueno, a ver. Podemos, pero de manera relativa, ¿no? Como la vida misma. Bueno. Bueno, worth it. Worth it in my books. Y hemos perdido la… Hostia. La línea. O sea, la… ¿La qué? La esta, la wave. Worth it, worth it. Lo bueno es que se queda pusheada en nuestra torre. Es un shutdown y doble para rel, es worth it. Sí. Eh… ¡Buf! 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 Hostia. Vale. Bueno. Bueno, está bien. Salía pega, eh. Sí, sí, sí. Está… Esta jugada no me ha parecido… Es una putada que se cree que no tenga flecha. Sí. La había gastado en medio. Y aquí no tenía flecha. Bien Marlon, eh, la verdad. Con bastante agresividad, flash Q. Y hemos forzado mucho. A ver, te llevas un shutdown por doble. No me parece mal. Qué lástima no tener flecha aquí, porque se hubiese muerto mucho antes. Pero bueno, la había gastado en medio. Y la línea, lo que he dicho, se queda pusheada a nuestro favor. Está ahí, se pueden quedar un ratito bajo torre, la pueden frisear… Bueno, Varus ha gastado Samoaner, ¿no? Vamos a aprovecharlo. Hay flecha de Varus y ulti de Braum. O sea, esto nos da una ventana para buscar plays en bot. O sea, tenemos absolutamente todo disponible en bot y Varus no tiene absolutamente nada. En medio yo no sé qué coño está pasando, tío. A mí, de verdad, lo de bot me ha parecido worth it, os lo digo en serio. Claro, os lo digo de verdad. ¿A cuánto estábamos de oro antes? Coño, te llevas un shutdown Samoaner de Varus por doble de Reel. Por una doble de Reel, hostia, eh. Sí, coño, pero le sacas Samoaner y shutdown a Varus. Ah, sí, eso sí. A 3-0 a Reel, pero bueno, es que Reel entra, tira el combo… No, no, no. Y ahora Reel te da 600 de oro si la matas. Bueno, creo que sé, tío. Si ahora matamos a Reel, es worth it 100 %. Sí, sin duda. Si en algún momento canjeamos ese shutdown, ahí sí que yo estoy de acuerdo que es súper worth it. Lo que hay que aprovechar ahora es el Varus sin sumonos. También de esa forma haces más worth it en la jugada anterior. Claro, al final es como gestiones esto. Si ahora… Es que yo creo que ahora flecha de bash en Varus y están muertos, tío. Tío, tenemos TP atrás, TP atrás, TP atrás. Llega. Pues sí, la flecha es buena, puede haber TP atrás. Llega con todo Gragas, el combo es muy bueno. Llega también la cabra por parte de Ornn, está pegándose a Ikarri. Gragas tiene el traguito, está llegando Taliyah, sigue pegando. Vamos hacia delante. Margarita, que tanqué. Os lo he dicho que era worth it. Os lo he dicho que era worth it. No confiáis, es mío. Os lo he dicho que era worth it. Coño, le ha dado la buta a tu luta. No. Vamos, va. Estos son placas en medio también. Bueno, esto es muy bueno. Pero esto es muy bueno, ¿eh? O sea, recuperamos diferencia de oro. Ikarri se pone por delante del Varus, que eso es fundamental. Sí, sí, sí. Y qué lástima en haber sacado el shutdown de… A ver, a ver. Qué lástima en haber sacado el shutdown… Oye, ¿podemos matar a Taliyah? Sí, 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 sí. ¡Tiene la ulti, random! ¡Vamos! Vale. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Shutdown y placas! Random is back. Buah. ¡Vamos, vamos, 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 va! Random ha comido… Si llegamos a sacar el shutdown de Seath, estábamos por delante en la partida. ¡Mierda! Johan está en todos los sitios. Vaya a la nevera y está robándome un tomate. Sí. Y Marque ha tirado la E para entrar al bush, tío. No, vale. Un poco trágico. Ya. Bueno… Hace ya con… Sí, pero estamos haciendo plays, por lo menos, tío. No, sí, sí. Está bien, tío. Y aquí sabemos muy bien que no tiene summoners. Esta play tendría que ser siempre buena, porque el Varus no juega ya. El TP a la espalda es buenísimo. Si hay que arricar una sí, tampoco está en su mejor momento. Al final no tiene ni un ítem. Pero bueno, es verdad que aporta utilidad, va spameando, va pegao de gratis, tiene Ivern… Está bien. Él está al tempo, está cao. Tú, con A0, lo que quieres… Dos objetos de crítico por la pasiva y tal. Llegar al tercero, ¿no? Con A0. Que estaba pensando… Sí, bueno, pero a partir del segundo ítem es cuando te planteas pelear. Estaba pensando si contra el 11 va a hacer los dominings. No es uno de los mejores ítems en A0, pero… Yo creo que debe, eh. Tienes que hacértelo por necesidad. ¿Por qué le ha pillado? Ha intuido que estaba ahí, ¿no? Mmm… No tenía visión al principio. No, no, no. Al principio no estaba. Tenía visión en línea. Claro. Ha limpio la oleada. Se ha ido pa' atrás. Llega el panzazo, Marky en problemas. Lo van a reventar. La flecha es buena. La flecha es buena. ¡Ohhh! ¿Por qué no oyes? ¡Ohhh! ¡Ohhh! ¡No! Le ha podido la codicia… Le ha podido la codicia, tío. Hostia puta. Le ha podido la codicia, tío. Le ha podido la codicia. Qué lástima. Eh… ¿Qué cojones, tío? Vale. Ashe con Kraken. Vale. Está bien, está bien. Feedback para el resto de la partida. Sky, cae que algo te parezca mal, no digas M. Vale, vale. Pues os digo una cosa, Johan estaba muerto en top. Sí. Sí, porque se ha equivocado el objetivo, pero bueno. Pero bueno. Buena flecha ese, Carri, por cierto. La verdad. Vamos, chavales, va. ¿Qué se puede? Era hacerse respetar. Vamos, chavales. Encima, ¿tenía shut down ball y puede ser? Sí, sí, sí. ¡Ohhh! No sé si ha matado él, ¿eh? No sé si ha matado él y ha pillado… El este ahí. Ah, qué putada. Esos detalles, tío. Esos detalles, me cago en la puta. 2-4 para Marquis. Está jugando muy bien con Kragas, ¿le a Marquis? La partida anterior ha sido una locura. Lo bueno es que Random, con esa jugada en medio, ha recuperado… Sí, Marquis está en la partida. Sí, sí. O sea, Random, perdón. Está jugando a mishecarry, eh. La tercera y la cuarta. La tercera y la cuarta. Ojo a este dragón, ¿eh? A ver si nos da tiempo. Esto tal vez es torreta de medio para ellos, ¿no? Sí, quieren pusher. Tienen posición en medio. De hecho, este dragón cae lentísimo, ¿eh? Este dragón cae lentísimo. Le está viniendo Marquis a medio. Que no nos tiren… Bueno, esto va a ser doble torreta, ¿no? A ver. Han cazado a Shikarri. Viene Taliyah, hay TP. A Shikarri lo han reventado, le han cortado la rotación. Nos tenemos que ir probablemente. Shikarri lo ha gastado todo. Llega la cabra de Ornn. No la hemos parado. Está llegando Yuhan. Hostia. Está llegando Yuhan. Ha flasheado Yuhan. Está llegado Yuhan. Esta teamfight ha sido dramática. Esta teamfight ha sido dramática. Buah, qué castigo del dragón. El dragón que ha sido doloroso. No nos hemos imaginado que Yuhan podía estar por aquí. Y al menos el resto se va. 13-5 en el marcador. Se van a ir para base. Heraldo, torre de medio. Casi torre… Casi segunda torre. Buah, qué dragón más doloroso. Ha tardado mucho en caer ese dragón. Sí. Ha sido un dragón muy lento, la verdad. Hemos quemado todos los summons casi. Sí, y nos ha cortado toda la rotación. Ay, qué pena de flecha. A ver, la repetición. A ver… La rel aquí. Mira que Shikarri ha reaccionado superbién. Ya. Y no tener vision, que se ha comido todo después de Taliyah. Ya. Sí. Aquí ya no podíamos pelear. Kristana, que venía del TP. No tenemos nada de visión en ningún punto. Qué locura, eh. Madre de Dios, eh. No tenemos tampoco el escudo de Brawn para parar la cabra y Yuhan, que entra… Sí. Es que no hemos visto a nadie, eh. Ni a Seat ni a… Ni a Bolívar flanqueando. Bueno. Bueno, hay que verlo por el lado bueno. Una vez hemos hecho el dragón, nos tocaba irnos rápidamente, ¿no? Hay que verlo por el lado bueno. No, pero nos estábamos yendo a defender medio. Yuhan da mucho oro. Por hecho, no se podía. Vale, este tiene shutdown. Dos kills para ese. Venga, va. Ua, esto es muy bueno. Nos escape, Borja. Vamos. Vale. Así que tiene que estar ya cerca del segundo ítem. Torre para random, va. Aquí hemos pillado bastante oro. Han sido 600 de oro para… Torre en top. Para Shikarri. Vale, también pusimos top. Tenemos Iber… Así está en el segundo ítem, te diría, ¿no? Con esta kill prácticamente. Hombre, le ha dado 300 más… 600 de oro, sí. 700, 600. Sí, 600 sería. Yo os digo, como lleguemos a los tres ítems sin que la ventaja sea muy loca… Mmm… Creo que remontamos, eh. Mira, la pelea… Tristana y Ashe con un Gragas y un Braum junto con Iben… Es que es una set-up brutal, eh. Pasa que, claro, tenéis que sobrevivir los primeros 25 minutos. Pero cuando llegas al minuto 30 es una barbaridad. Mira, la pelea en dragón ha sido una auténtica mierda, porque ha sido un 3 por 0, pero nos hemos llevado el dragón. Y viendo que es un arma infernal, nos da mucho tiempo, eh. Que es una mierda, eh. Pero bueno, por buscarle la parte positiva. Luego, para que la gente me diga que no soy optimista. Y Yuhan, que ahora da 500 más la kill. 800. Sí, o sea, que para matar a Yuhan tengo que llamar creo a… Bueno, pero escúchame, si le llamamos y le matamos, no lo llevamos. Sí, sí. O yo qué sé, que… Me cago en mi puta madre. No, pero aquí no puedo hacer… Bueno, está muy solo, eh. Sí, pero no tenemos daño, ¿no? ¡Aaah! Pena. Bueno, tenía la ulti igualmente. Sí, pero si te da no la puedes tirar, claro. Eh… Si ya la has canalizado, sí. No, no, pero digo, si te da la flecha antes de que tires esto… Sí, sí. ¿Tiene de cooldown la ulti de Yuhan? Bastante. 70, 75… Va, qué lástima, eso era un puto shutdown, eh, tío. Esa, porque yo creo que no he tirado la ulti antes de ver la flecha. No, no, se lo ha encontrado por el camino. Sí. Pero bueno. Ashe ya está por delante de oro. Bueno. Lo bueno es que nuestra composición cada minuto es mejor. Pero… Sí, sí, sí. La suya está bastante acelerada de momento. Sí, la pereza… ¡Ay, que consigue el shutdown, tío, de Yuhan. Sería muy bueno. Es que 500 de shutdown es muchísimo shutdown, eh. Sí. Eh, sí. No, 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 son… O sea, es que hay… 800 de oro para Tristana, imagínate, tío. Lo malo ahora… Tiene ya la coraza del muerto. Si este tío estaba presente en todos los sitios del mapa, ahora va a estar en dos a la vez. Ese tío corre… Me acabo de poner un chat de Twitch ahí como si fuese un tuit. Mola mucho. Qué escroto la amo. Voy, te he dicho más mejor. Joder. Gigi. Es como raro esto, pero bueno. No sé si me acaba de gustar mucho esto, eh. A mí qué… Yo qué sé. Un tuit aún te lo compro, pero un putísimo mensaje en el chat de Twitch. No, no, si yo decía lo de Iber… Para mí el chat… ¿Marqui tiene E? ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, va! ¡Cojones! What the fuck? Hostia, Yuhan es muy pesao, eh. Bien. Buah, menos mal. No tan deprisa. No tan deprisa. Ponte detrás de Braum. Vale. Yo ahora… No me cae en dragón. Qué buena invitación. Yo daba este dragón y el siguiente. Hostia, doble carry contra ulti de Orn. Ay, 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 ay. ¿Dónde está el Braum? ¿Dónde está el Braum? No… Por favor. Dios mío, es la ulti de Orn perfecta, literalmente. Ashe sin encubrirle a nadie, ¿sabes? Pero Ashe, ¿no teníamos flash? Sí, y limpiar. Lo único… Claro, aquí dices, es culpa de Braum o de Ashe. Es que también es difícil de saber. Claro, claro, claro. O sea, está Shikari adelantado. No sé si hacía falta jugar tan agresivo. Tenía flash y limpiar para poder reaccionar. Van a buscar el engage. El Nashor solo era una excusa. Han matado a random. El flash es horrible. Se quiere ir a Marlon y van a volver al Nashor, aunque sale Shikari. Han cazado a random con todo. Vamos a ver. Sale Ashe. La verdad es que estamos intentando ganar una partida, chavales. Es muy difícil, eh. O sea, si es que no paramos de liarlas. A cada minuto esto es una liada. Se han llevado al Nashor. Marlon… Cuidado ahora, que Shikari viene con ítems. No, no tenemos daño. No tenemos daño. De hecho, Shikari se ha comido las estas. Y viene Johan. Digis, gente. Digis, sí. 18-6. Lo hemos intentado. La verdad que somos ahora mismo bastante peor. Es que ya hay Anche, hemos intentado remontar, tirar del carro, bajar del barro… Pero ya lo veis, chavales. Cada minuto es sufrimiento. O sea, si no es una liada en medio, es una liada en bot. Si no es una liada en bot, es una liada en top. Antes la hemos conseguido alargar, pero no sabemos alargar las partidas. O sea, no… Es que estamos estabilizando la partida y se ponen Tristan y Ash en medio a pushar esta wave sin respetar a Orn. Entiendo que aquí debe estar Brown, pero a lo mejor no hacía falta pushar esa wave. Me imagino, de una manera tan agresiva. Te han tirado dos torres de medio. Tiene mucho espacio también Orn para flanquearte. Es que te han tirado dos torres de medio. Al final tienen tantísimo espacio. Y aquí ya, pues bueno, Random, que lo han cazado… Eh… Ahí está. Le han… Se ha comido todo. Y el flash es horrible. Vale. Esto ya poco hay que hacer, eh. Poco hay que hacer, chavales. ¿Qué le ha cortado a Random? No, le ha cazado Seath con la ulti porque querían baitear la pelea de Nashor. Seath se ha dado la vuelta mientras íbamos, no estaba Sycarry y después la lanzapiedras talilla. Es una pena, porque Sycarry empieza a bajar Antonio muy fácil. Sí, pero como siempre no hemos sabido jugar con nuestro tempo. O sea… Es decir, cuando nuestra setup está bien, perdemos por 8.000 de oro de diferencia. Nos hemos muerto tres por hacernos un… Un dragón y luego han cazado a los carry en medio. Y lo de los kevins también ha sido lo peor, eh. Hemos hecho kevins sin ulti de Margarita. Hemos perdido todas las peleas. La del dragón, la de los kevins… Y con la de carry en bot. Si miráis su composición, nivel 6 es una puta locura para qué pelear kevins. Ya. Tienen cuatro ultis que dan miedo. Hemos ido con Nibirn al 5 a los kevins. Claro. Y encima unos kevins, tío, que ya ves tú. Sí, los kevins… Hay equipos que los ignoran completamente. No tiene destello. Esta partida ya está jodida. Van a cazar a no name. Kill para Yuhan. 8-2. 4.000 de oro por delante, joder. Yo con Yuhan en Superliga no vale, macho. Sí, es un abuso literal. Hostia puta, vas burfeando a este chaval, madre de Dios. Encima también Feisty es un puto bicharraco histórico. Sí, pero el dúo ya con la jungla es… Sí, sí, sí. La presión que te hace este tío en todas las partidas… Eh… Es que juega el tempo en Superliga que… Está en todos los sitios, tío. Te dibea top, te dibea bots, hacen los objetivos… O sea, es que es una puta locura. Sí, sí. Yo creo que Giants va a ganar la Superliga. Yo creo que la va a ganar. Lo digo de verdad, eh. Se enfrentan a Kaze y luego al que pierda… Yo creo que este equipo es un putísimo equipazo. O sea… Yuhan va volando, pero volando, volando. Obviamente se le puede ganar. De hecho, el Mo gana un partido y seguro que hay equipos que le van a ganar, ¿eh? ¿Qué hace Sheki? Bueno, se las ha ido la… Está huyendo desde medio, o sea, imagínate. Ah, que está huyendo desde medio. Sí, sí. Vaya hostia. Y… Kill para Tristana. Ahí está. Lo voy a decir. Dime. Tienen muchos shutdowns. Es la buena, eh. Tienen muchos shutdowns. Boing. Noname no da oro. ¿Qué pega Boliviar que es, tío? Este puto campeón de mierda. Está bastante guapo. Bueno, Iber está a nivel 4, eh. Yharved tampoco… Vale. Bueno, chavales, no hay manera en Superliga, la verdad, que… Bueno, este split ha sido jodidillo. Es verdad que hemos terminado 18. Es verdad que no es un mal resultado, pero te deja un poco frío por cómo hemos empezado. Pero bueno, desde luego que estamos bastante lejos de lo que queremos ser. Bueno, esto ha sido… Es que hemos perdido casi cuatro partidas. Me ha sorprendido el equipo, pensaba que iba a ser un 3-0. Creo que han sacado orgullo en la anterior partida y creo que, al menos, hemos mantenido el focus para pelearlo, pero… Buah, esto ha sido durísimo. ¿Quieres otro split compitiendo o ganar? Pues Atkenovi. ¿Tú qué piensas, Atkenovi? Viéndome un poco cómo soy, teniendo más de 157 títulos a nivel personal como mejor streamer del planeta y mayor superestrella de Europa, Atkenovi. Y del mundo. ¿Crees que quiero ser quinto o quiero ser primero? Reflexiona en casa y luego vienes aquí y lo preguntas. O sea, ¿qué quieres que te diga? Este roster estaba hecho para llegar mucho más lejos. De hecho, el inicio de la temporada sí nos lo dice. Luego no ha funcionado tan bien como esperábamos. Cosas que pasan. También Energy en el Valorant ha hecho un superteam y se ha quedado fuera de la Masters de Madrid. Y Heretics fichó a Perkz y Jankos y Bunder y quedaron octavos. Y Rogue era top tres en Power Rankings y quedó décimo. Y Vitality fichó a… Lo que sé, a Alfar y top y Perkz medio y quedaron últimos. A ver, no es fácil, ¿sabes? Es así, pero ¿qué le vamos a hacer? Obviamente, tú cuando haces un roster, no haces un roster para competir. No Name y Random son el dúo jungla medio que quedaron segundos en Superliga. Marky ha sido el top de Movistar Riders, que lo ha ganado todo menos el quinto mapa con… de la final de Mea Masters. Y la bolding era una bolding nueva de una de Karrie que gustaba mucho al equipo, incluso incluido a Merced, que sé que había visto a Sykarrie, que tiene buenas impresiones de él. Y una de Karrie que viene de la misma liga que vino Joppa. De hecho, era un poco el duelo que tenían ahí. Siempre Sykarrie y Joppa y Joppa… Sykarrie es un poquito más joven que Joppa. Entonces, al final… A ver, obviamente, las expectativas son mucho más grandes que simplemente competir. Pues competir no sirve de nada. O sea, quedar quinto en Superliga es bastante aburrido. Pero obviamente no han funcionado como equipo, es evidente. Sobre todo porque nuestro inicio de split es 4-0 y 5-1. La gente se acordará de nuestro inicio de Superliga. ¿Y cuándo vienen? Metimos cuatro stomps al 20 sin parar y pegábamos unos bailes brutales y hemos ido a menos. Sí. Y de ahí no hemos salido. Hemos tenido algún momento de luz, como en las últimas semanas. Es que no hemos salido de ahí, de verdad. No hemos salido. A mí, honestamente, me parece que teníamos el mejor roster que habíamos tenido hasta la fecha en Superliga. Por nombres, por lo que los jugadores hayan conseguido… Yo creo que… Era un roster de ganar, que al final, mira, no ha podido ser. Madre, es que… Sí. Bueno, yo no tenía tan claro que fuésemos el mejor roster, pero sí que era un roster para… Estar compitiendo en semis o en la final y al final nos vamos a quedar más lejos. También es verdad que… Bueno, cosas que tiene la Superliga. Al final, Jaiant acaba con un jungla coreano y nos lo hemos cruzado en primera ronda. Y esto al final hace competir contra un equipazo que obviamente ahora mismo son mejores que nosotros y ya veremos si son los mejores de la liga. Veremos si Jaiant nos deja bien o nos deja mal. Si ahora gana en la liga, habríamos perdido contra el mejor equipo. Y si ahora pierden en la siguiente ronda… Es que realmente no estábamos para mucho más. Así que al final, pues bueno, también es un poquito… Ver a lo que te enfrentas y ver contra lo que estás, ¿no? Jaiant era un equipo que había funcionado muy mal. Hacen el cambio en la jungla y el equipo cambia. Nos lo hemos cruzado en primera ronda porque Kass eligió a Ukam y nosotros acabamos quintos. Y entonces ha sido bastante… Bastante peor de lo que esperábamos. Pero bueno, a continuar y a seguir. Hay split de verano, ahora hay un gran parón para analizar lo que ha pasado con este roster y para pensar un poquito qué es lo que queremos hacer de cara al futuro. Y ya sabéis que las conclusiones siempre se sacan o se sacan cuando acaba la temporada, ¿no? A mí no me… Vamos, en situaciones contadas, yo creo que cambiar un jugador en mitad de una temporada suele ser complicado, principalmente porque todos tienen equipo. Tampoco hay muchas cosas libres en general. Por lo tanto, las conclusiones siempre hay que sacarlas cuando la temporada se acaba, a no ser que vayas… 0-11 y no puedas ganar un mapa en tu vida, ¿no? Entiendo que hay equipos de la LEC que igual hacen cambios en mitad del split. Pero ni eso. Hasta los de la LEC suelen esperar acabar el split. Para poder… reestructurarse mejor, ¿sabes? Pero bueno… Juega mejor que Giants de la LEC. Sí, pero claro, los de Giants de la LEC no juegan contra nosotros de Superliga. Luego hay que verles también. No, pero la realidad es que Juan es una burrada. Sí, pero la gente se deja llevar mucho por el hype. Me acuerdo que cuando empezamos en Superliga la gente quería que arremiara random por Frescowic. ¿Sabes? Y un gan es bueno, pero cada uno tiene sus ligas, ¿sabes? Luego vas a la LEC y te toca Jankos, te toca Razork y te toca Xeo. Dices, hostia, vaya piedras, tú. Me cago en la puta. No es lo mismo, no es lo mismo. ¿Dentro de qué? Muy probablemente este tío se ponga a jugar en la LEC y lo haga bien, ¿eh? Pero, claro, llegar a la LEC y hacerte contra Jankos un 14-1… Hostia, no es lo mismo, la verdad. No es lo mismo. Bueno, vamos a perder… La verdad que hemos sido peores toda la tarde. Sorprendido con el equipo. Pensaba que esto era un 3-0 de manual. Lo he dicho en el primer mapa. Que en verdad sí, un 3-0 entre comillas. Pero bueno, ese remake, al menos, nos ha dado la esperanza de poder competir y ganar un mapa. Pero bueno, ya estáis viendo esta última partida. Ha sido un destrozo de manual. 31-9. Enhorabuena, Giants, que han sido mejores. Y felicitaciones a todo el equipo, porque la verdad que han sido muchísimo mejores. Así que… Así que nada, ahí está. Lo celebran. Enhorabuena para ellos. La verdad que ha sido una estompeada brutal de último mapa. Y suerte en lo que queda de Superliga. Yo creo que Giants va a ganar la Superliga. La verdad. Sinceramente, lo creo. Obviamente, hay que ver un poquito cómo están contra Heretics, que a lo mejor puede ser el favorito. Guasones, que viene rollo… Underdog, no tengo nada que perder y su historia mola mucho. Kassé también creo que es un equipo… Un equipo potente. Pero yo creo que Giants puede ganar la Superliga. Giants está esmurfeando esta liga, el cabronazo. Y la verdad que va… Va volando. Sí. ¿Esto está al nivel del equipo que montó hierro con Laker y compañía? Bueno, Rubén, tampoco exageres que ese roster quedó 5-13. Tampoco vamos a volvernos locos, que ahora siempre, como sois muy emocionales, empezáis a exagerar y ahora me lo vais a comparar con un equipo que se ha hecho un 1-17. Tampoco nos vengamos arriba, gente, que de verdad tiráis mucho de emociones y ahora Giants debe jugar en T1 y Random es Platino 3. Calma, gente, calma. Pensadlo con frío, pensadlo fríamente, que creo que no os acordáis de lo que fue ese split de 5-13, la verdad. Purísimo. Creo que no os acordáis. De hecho, de esas cinco victorias, una ya estábamos eliminados y las otras dos fue contra el último. Así que… Bueno, eh… Enhorabuena, Giants, como digo, a mejorar. La verdad que está bastante lejos de lo que queremos hacer en Superliga, que sabéis que siempre es una liga que le hemos tenido mucho cariño y mucho aprecio dentro de que ahora esté mejor o peor o que los equipos cambien mucho y suban y bajen. Siempre es, al final, la competición nacional, la competición por la que yo empecé a narrar, en la que Skain compitió y siempre le tenemos mucho cariño, dentro de que es verdad que hay muchos cambios. De hecho, Kase también nos va a abandonar esta temporada, ahora cuando acabe. Así que nada, Skain, a mejorar. La verdad que el split pasado primavera fue horrible. Quedamos 5-13 y el split de verano fue el mejor que hemos hecho nunca, llegando a ese tercer puesto en el que perdimos contra Riders 3-1 en un partido que yo creo que se tenía que haber ido al quinto. Riders que quizá era el mejor equipo de Europa fuera de la LEC junto a Carmine Corp. Bueno, quizá no, seguro. Así que a ver si este año aprendemos y mejoramos este resultado de primavera respecto al de verano. Yo creo que sí, además. Yo creo que también mucha gente… Lo pensará también la gente que ha seguido todo el…